Una experiencia mía fue hace un tiempo en la que conseguí un cliente de un proyecto de un logo. Trae una llamada de Discord de unos diseñadores ingleses. Yo no sabía inglés, para nada. Y uno de ellos, de curiosidad, vio mi perfil, que hacía logos, necesitaba logo y me habló. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a César Flores, mejor conocido en las redes sociales como Rasek. ¿Lo dije bien? ¿Es Rasek o es Rasek? Rasek. Pero todos dicen Rase. Bueno, Rase me dicen, pero Rasek es como la intención. Bueno, mi mente siempre se va. Y esto es un debate que yo tengo con muchos compañeros, con muchos colegas y con muchos amigos. Y es que yo pienso que si la palabra está escrita en inglés, pues pronunciela en inglés. Si la palabra está escrita en español, pronunciela en español. Obviamente hay palabras que, como hospital, por ejemplo, que es la misma palabra y se pronuncia diferente en español y inglés. Pero si la palabra está escrita en inglés, como por ejemplo, Spiderman, pues yo no sé cómo los españoles van por ahí por la vida diciendo Spiderman. Como que, bro, ¿de qué me estás hablando? No, no, es inculto. O sea, dilo bien, si no di, el hombre araña. O sea, tradúcelo. Pero cuando vi tu nombre por primera vez, no sé qué fue lo que me hizo llegar a eso. Quizás es la palabra Rase de Correl. O Razer también de la marca. O Razer de Corredor, exacto. Pero si es Rasek, pues estamos bien. Sí, o sea, en sí, de forma rápida te cuento así el nombre, cómo surgió. Rápida, no. Cuéntame, cuéntame, con calma. A ver, con calma, ok. Mira, eso surge. O sea, yo me llamaba antes en Instagram, cuando ahí empezaba a subir mis diseños, ¿no? Cuando tenía, no sé, 16 años. Primero me llamaba CésarFull04, era mi apodo. Luego pasé a, porque nací en 2004, y pues me lo copié en un youtuber que se llamaba AlanFull98. Ok. Sí, sí, sí. Esos tiempos cuando tu nombre era, tu gatito underscore 24. Ajá, literal. Y me gustaba mucho, pues el youtuber era de Minecraft, y me dije, pues, AlanFull98, nací en 1998. Y yo, CésarFull04. Y ahí fue cuando hice mi primer banner para, ahí fue como que mi primera introducción, por decirlo así, ¿no? Al diseño. Luego de ello, este, empecé a publicar en Instagram, pues, lo que hacía, ¿no? Así, Edits. Y ya me cambié el nombre de CésarFull04 a EditsCésar04. Porque era Edits, yo le llamaba Edits, ¿no? Edits, lo llamaba diseño. Pero sucedió una cosa, creo que al año, cuando iba a llegar a los mil seguidores en Instagram, y antes, pues, no era tan fácil, pues, llegar a los, sobre todo como diseñador, ¿no? Todavía es bastante difícil llegar a los mil seguidores. Sí, sí, sí. Sí. Y yo, pues, no sé, estaba muy joven también, ¿no? Me entré, no sé, una depresión o qué será, pero dije, elimino mi cuenta de Instagram. O sea, estaba pasando por problemas personales y me desquití con mi cuenta de Instagram, por decirlo así, ¿no? Y tenía 900 seguidores y tanto. Quítate contigo mismo. Así es. Yo sí soy, a veces, sí, pero estaba más niño, así que, pues, lo entiendo. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y, pues, tenía 900 tantos seguidores y le vine a mi cuenta. Ok. Me dolió el alma y dije, ya me retiro del diseño. Bueno, en esa época de más niño. Pero, dije, pues, tengo que, luego a la semana volví. Pero necesitaba un nuevo video, pues, no podía llamar al mismo. Y dije, ¿cómo suena mi nombre? Estuve todo ese al revés. O sea, César, pero empezando desde la R. Y sonaba Rasek. Y me gustaba mucho cómo sonaba. Pero, la cosa que Rasek con la letra S, pues, es muy, este... Y había muchas ideas, pues, y es muy común. Y dije, le cambio por la Z. Y sonaba a campo y me gustó Rasek. Pero, pues, cuando he conocido así a más personas de otros países, me dicen Raze. O, hace poco, hablé con un amigo de Ucrania. Que dice, oye, ¿sabías que tu nombre significa racista en mi país? Y, pues, ahí poco a poco fui conociendo, pues, cómo influía. De verdad, de verdad. Pero entonces, tu nombre artístico o tu nombre de redes sociales es tu nombre al revés. Ajá, Rasek. En vez de la S, de la S. Y el DZN, que significa diseñador, ¿no? Que varios señores lo usan. Claro, design. DZN, design. Sí, sí, sí. Eso está como... Pasa mucho también que le ponen, en el mundo este del diseño gráfico, le ponen creativo o creativa. Ajá. Después del nombre. ¿Qué presumo yo? Presumo yo que es por Marco Creativo. Que de repente ha sido la influencia. Bueno, pues, si él es Marco y puso creativo, bueno, pues, yo soy César Creativo, ¿sabes? Y de repente, pues, ahora todo el mundo es creativo. Pero hay varias personas que tienen creativo como subnombres. Sí, sí. Y DZN igual. En Twitter, o sea, todas las personas que la gran mayoría usan DZN por un diseñador argentino. Justo Gio, ¿tú lo conoces a DZN y yo? Igual, por eso. No lo conozco en persona, pero lo conozco de videos y de contenidos. Ajá. O sea, quién es. Sí, sí, sí. Pues, justo a él, justo a todos nos inspiramos en él, ¿no? DZN y ya. Y la verdad es que se posiciona bien. Eso te iba a decir. El SEO, o SEO, como dicen por ahí, pues, influye mucho a la hora de coger un nombre. Porque para mí, tú me preguntas a mí, esta vaina de tener logo en tu nombre, por ejemplo, digamos que sea yo, Kish Logo, o Logo by Kish, o I am Kish Logos, Logo Design Kish, whatever. Tener logo en el nombre, para mí es de las cosas más, como charra. Es como que no tienes personalidad, como que eres uno más del montón. Quizás estoy prejuiciado porque cuando yo empecé en Instagram, quienes tenían logo en su nombre eran estas páginas que de repente lo que hacían eran reshare, contenido de otras personas. Y su página era espectacular de logos, pero ninguno era de ellos. Eran todos como que compartidos de otras personas. Y como que en mi mente se quedó eso de que el logo en tu nombre como que, eh, como que no me gusta. Pero a la final le funcionó a su favor, porque sí es cierto que tienen contenido compartido de todo el mundo. O sea, su página siempre se va a ver espectacular. Pero incluso en el mundo de hoy, Instagram en particular, que no es una plataforma, no es un search engine. Tú no entras a Instagram como entras a YouTube o como entras a Pinterest, que tú buscas y te sale información. Pues utilizar logo o un keyword en tu nombre te ayuda como search engine en una plataforma que no lo es. Y a la final te ayuda. Si alguien está buscando logos, por ejemplo, y tú tienes un following bastante heavy, hay muchas chances de que tu nombre te salga en el search bar, en la barra de búsqueda. Así que no me encanta, pero funciona. Creo que creativo y design también funciona, que cuando tú escribes, pues aparece. Sí, sí. Por ejemplo, yo, César Flores, es un nombre común. César, César y Flora, el apellido Flores, pues, en cambio, tu nombre es Kish, que es como que más auténtico, ¿no? Así que si yo me hubiera, imaginemos, ¿no? ¡Uh! Marca personal. ¿Por qué tú te crees que cambié mi nombre y lo puse? Porque qué único. Lo malo es que no es un nombre común. O sea, nadie, a menos que me conozca, va a buscar Kish. Así que funciona a favor y en contra. Como marca personal, es bastante único. Pero como keyword, ¿qué carajo es un Kish, entiendes? Lo más cerca está... Lo más cerca... Actually, yo creo que Kish es como un plato español de desayuno, que creo que es buenísimo, pero se escribe con U, no con K. Pero sí, o sea, es muy interesante este mundo de los nombres, ¿sabes? Sí, porque mira, como te digo, Rasek de ZN... O sea, Rasek no está posicionado, porque Rasek, pues, como digo, Razer, marca de accesorios de computadora, Razer... Pero Rasek de ZN... Ajá. Ajá, te olvido, te olvido. Sí, sí, y Rasek de ZN, tú lo buscas en Google y te sale mi foto de perfil, mis trabajos en Twitter. O sea, te sale un montón de cosas. Cosas que con César Flores no lo habría logrado, pues, con ese nombre. 100%, 100%, y yo creo que tu logo no ayuda a tu... O sea, es un buen logo, don't get me wrong, no estoy criticando tu logo, me gusta, pero el hecho de que una R como en ángulo también te da ese flow como de speed, como de velocidad, o sea, de repente tú mezclas Rase o Razer, y de repente ves el logo y dices, esto es un carro de carrera, o sea, aquí vamos... Esto es F1, vamos para adelante. No, sí, mi logo, literal, sí, hasta... Habían hasta personas, me han dicho que es una persona echada, pero... En sí, básicamente, mi logo es una R, y ya. Una R, cuando lo hice hace tiempo, este... La intención fue hacer una R, y ya, ya lo poco a poco fui aprendiendo, pero no lo quise cambiar porque se hizo muy icónica ya, ¿no? Se hizo como muy icónica. Que ni foto de perfil me la puedo poner, porque todos se me reconocen por el símbolo. Está... está muy bien, a mí me gusta. Mira, actually, yo soy muy fan de... del tipo de logo que tú haces, que es logo... no sé si la palabra es minimalista, pero logos simples. ¿Por qué? Porque creo que hay una falsa noción de que si es simple es fácil. Realmente lograr que algo simple se vea bien, elegante, y dentro de todo tenga un layer de significado o algo detrás, es bastante difícil. Si hay alguien que se ha sentado a hacer este trabajo, sabe que alguien es difícil. Entonces, de repente ver tu estilo de diseño, que es bastante sencillo, simple, mínimo, a mí ese es el estilo que más me gusta, es el que más trato de emular. No necesariamente es el estilo que termino muchas veces haciendo para los clientes, por alguna razón u otra, pero me gusta, ¿sabes? Tu trabajo me gusta un montón. Por cierto, invito a todos los que estén viendo este contenido que de repente no conozcan a César, a que vayan a seguirlos, su información obviamente va a estar en la descripción, pero no se vayan, quédense, después, al final. Y es curioso porque yo llegué a Instagram, o sea, yo cuando empecé a hacer logos, yo empecé haciendo logos, bueno, monogramas, bueno, de triángulos, círculos, los que suelen republicar así las cuentas. Pero yo llegué justo en ese boom del, o sea, no sé si podrías ir adelantado a la época de las tendencias del minimalismo, porque antes había mascot logos, había logos ilustrativos, complejos, pero yo empecé haciendo logos minimalistas. Y eso fue como que, en parte, por decirlo así, ¿no? Cuando ya el boom del minimalismo llegó, pues, yo ya tenía mis, mis, mis trabajos ahí posicionados, todo ello, pues, o sea, me ha ayudado mucho empezar así, así como yo, siguiendo ese estilo de minimalismo. ¡Qué cool! Este, nos metimos de una a hablar de tu logo y de tu contenido, y está genial. A mí me encanta cuando las conversaciones son así orgánicas. Obviamente hoy vamos a estar hablando con César Flores, va a estar bien interesante. Quédense. Para todas esas personas, César, que de repente no te conocen, personas que de repente entraron porque les gustó el thumbnail, o les gustaron los logos que puse, o les gustó el contenido que puse, o el título. Háblame un poquito de César. ¿Quién es César? ¿Cómo todo empezó? Ok, este, bueno, yo me llamo César Flores Casafranca. Bueno, tengo 19 años, ya en julio cumple 20. Este, y bueno, yo empecé como diseñador, como así jugando. Pero a medida que lo iba tomando más en serio, este, o sea, creo que lo que más habla por mí, por decirlo así, es mucho más mi trabajo y aparte de la comunidad que he llevado a formar. Porque, este, en Instagram he tenido así colegas, seguidores y tal. Y pues siempre hemos tenido como que una buena relación. A mí siempre me gusta interactuar, ¿no? Y pues creo que ello me ha ayudado mucho a, sobre todo, a posicionarme en Instagram, Twitter y todo. Y pues, este, y bueno, ahora ando viviendo gracias al diseño. Y pues desde hace dos años, creo ya, dos años, un año. Y pues como lo comentaba, ¿no? Ahorita mi vida es trabajo, estudiar, terminar de estudiar en la carrera. Y pues tratar de ajustarme con las dos cosas, porque es muy pesadito. Puede ser complicado, sí. Sí, 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 sí. Te pregunto, ¿de dónde eres? Eh, Perú. Perú, ok. Lima, Perú. Y estás estudiando, ¿cuánto tiempo llevas estudiando? ¿Y qué estás estudiando? Es diseño gráfico, lo estoy estudiando en un instituto, o sea, tres años. Y pues como digo, aquí en julio yo terminaría los tres años de carrera. Que me inicié en pandemia, justo. Sí, sí, sí. Sobre está a esto. Es más, puede que cuando esto salga, tú te estés graduando. O sea, podría, no creo porque, a ver, yo termino mis clases en julio, pero la tesis son unos tres meses. O sea, por decirlo así, en diciembre todavía me estaría graduando. Ah, vale, vale. Si es que paso. Por lo teniente regalito de Navidad. Si es que paso este ciclo. ¿Qué pasa, chico? Es que, amigo, ahorita, bueno, ayer he firmado, no he firmado, pero algo así se dice, ¿no? He entrado a una agencia aquí de Perú como diseñador. Ok, ok. Sí, sí, este, y pues, yo sé que me va a consumir tiempo, pero aparte tengo mis clientes, así, en Twitter, Rehams, contactos que me llegan siempre. Pero tú sabes que no solo se trata de, o sea, un diseñador freelancer no solo hace sus diseños ya. Tiene que estar publicando en redes sociales, tiene que estar viendo contenido, interactuar, y así. O sea, es un trabajo que, algo similar a lo de los youtubers, que no desconectas para nada. Sí, está 100%. Siempre cuando... Deja a ver si entendí. Sí, tienes tu estudio, tienes tu trabajo en la agencia, que es más reciente, y tienes tu trabajo como freelancer. Ajá. Más crear contenido. Y aparte cosas personales. Sí, sí, sí. Bueno, la vida, claro. Todo el mundo tiene... La vida, bueno, la vida. Familia, el perro, el gato. Amigos. Exacto, exacto. Ok. Y entonces, te pregunto. Yo soy una persona, o sea, me puedo, te puedo entender, porque yo soy una persona que me pasa lo mismo. Yo, de repente, sé que mi límite son cinco cosas, y de repente tengo seis, siete, ocho, y es como... Y llega un momento que me toca un bofetón, o me toca ahogarme, o me toca tener un problema para darme cuenta. Mira, tienes que bajarle, no puedes hacer tantas cosas. Y eso me ha costado trabajo, ¿verdad? Hasta cierto punto, lograrlo. Y creo que a ti te pasa más o menos igual. Sí. ¿Cómo tú manejas tu tiempo? ¿Cómo haces para poder atacarlas todas? A ver, como te digo, en cuanto a cosas personales, me consume del 100%, por decirlo así, de mi día, un 40%, 40%, 30%, y el resto, pues, tengo que ver la forma de completar, ¿no? Bueno, trato de avanzar siempre un día a la vez, no preocuparme mucho por esto, por cosas de adelante, pero pues, como te digo, bueno, ahora estoy usando Notion para organizarme. Es bueno. Sí, sí, para organizar. Porque antes usaba una pizarra, no sé si salió por aquí, y ahí lo notaba. Es que hubo un mes en el que agarré 10 clientes al mismo tiempo, imagínate. Anda, papá, te volviste loco. Ese mes fui a psicólogo por primera vez, así que no agarré muchos clientes, no agarré muchos clientes, no se confíen. Ese mes terminaste y dijiste, ay, si yo no sé si yo quiero ser diseñador. No, es que imagínate, yo ya estaba haciendo un diseño, tenía tres clientes pidiéndome avance, otros que querían enviarme, algunos clientes que mandan sus audios de 10 minutos, 20 minutos, o sea, tenía, no sabía que, o sea, me iba a volver loco, la verdad. Y sumarle que estaba justo, me agarré en semana de finales, o sea, de parciales, como le llaman. Ajá. Yo, cuando puse... Dime, dime. Ajá. No, no, te mira. Sí, sí, o sea, puse, agarré mi pizarra y dije, voy a organizarme, pa, pa, pa. Era como 20 actividades y imagínate, yo ese, pero pues, gracias a Dios, podía acabar con todo así, quedar bien como siempre. No, o sea, siempre con mis clientes he sido bien exigente, o sea, nunca he tenido un problema, por decirlo así, porque siempre he querido quedar bien, siempre, no retrasarme y nada de eso. Después de ese mes, ¿qué aprendiste? ¿Qué cosas estás haciendo diferente? Si es que estás haciendo algo diferente, o sea, ¿qué cosas te puedes llevar después de ese cantazo de 20 clientes en un mes? Diferente, no mucho, porque yo soy de los que no rechazan clientes. Si me viene un cliente, yo trato de... Sí, sí, pero ahora sí, pues, soy consciente, ¿no? De que a veces cuando me viene un cliente, presupuesto no tan bueno, por decirlo así, no, ya, no te digo, voy a dejarlo ahí. O le doy más plazo, ¿no? Lío, lo voy a hacer en 10 días, 20 días, y cosa que, este, tenga más tiempo, bueno, tenga más tiempo. Pero ahora lo que he hecho es, este, dejar distracciones en cuanto, no sé, videojuegos, o cositas así, un jueguito en el celular que, aunque no lo quieras, consume tiempo, pues, ¿no? Una hora, dos horas, que pues... Y estoy así, literal. Estoy tratando de ganar tiempo lo máximo posible. Mira, organizarte es muy buena idea. Yo, obviamente, vengo de una generación en donde empecé con papel y, obviamente, luego llegó toda esta época digital y tengo como una mezcla, así que no te puedo decir que es lo mejor, obviamente, lo que le funciona a cada uno. Bueno, yo tengo una gente en papel, que no la tengo aquí, pero está allí. Tengo también Google Calendar, que me ayuda mucho para organizarme, y tengo mi libretita. No es lo ideal, porque son tres lugares diferentes. Lo ideal es tú tenerlo todo en uno. Así que si Notion te ayuda, pues, mano, úsalo. Porque creo que un poquito, no es tanto no decirle no a clientes, porque yo sí soy creyente de... Hay clientes que hay que decirle que no. Eso es mi opinión. Pero si de repente tú sabes que tu bottleneck, lo más que tú puedes hacer en un mes son seis, por decir un número, y te llegan veinte, pues, mano, no hay nada que esté en contra de decir, este mes esté lleno, vamos a hacerlo el mes que viene, o el mes de arriba, y de repente, o buscas la manera, y verla, estoy hablando así, como dicen aquí a los locos, o sea, sin de repente pensarlo demasiado, buscas la manera de tener un proceso en donde tú puedas hoy contestarle al cliente, pero sabiendo que tienes un mes por el medio que tienes de trabajo, empezar de aquí a un mes, ya sea en e-mails, contestando, empezando, enviando formularios, de repente que todo eso te ayude a poco a poco retrasar, poco a poco retrasar, y realmente cuando empiezas con él, ya es una o dos semanas después del primer día en que actually se contactó contigo, ¿verdad?, como parte de tu proceso, y eso te ayuda a de repente no tener que abordarlos todos el mismo día, y tener veinte clientes en un mes, porque tal garete. Digo, digo, eso es, ojo, ojo, eso es una manera. Otra manera es convertirte en agencia y subcontratar, y decir, bueno, yo no puedo hacer veinte clientes, conozco a dos amigos que me pueden ayudar, te voy a pagar a ti, te voy a pagar a ti, hacer un contrato pequeño, y de repente se forman, como una comunidad, y de repente, ahora sí que sí, que los que llegan, a los que no vayan a llegar, llegan veinte, llegan treinta, los matamos a todos. Yo la verdad, tengo miedo de subcontratar, yo le tengo ese miedo, porque es que no sé si de verdad van a hacer un buen trabajo, o no sé si van a estar a tiempo, porque yo he tenido colegas, ¿no?, que me dicen, este, bueno, he visto, ¿no?, colegas, que tal vez pasan por algún momento, o no sé, su pareja le dejó, cosas así, y como que se toman un día, dos días, tres días de descanso, o sea, jóvenes igual que yo, ¿no?, y, o no sé, otras cosas que, pues, se enfermaron, etc., etc., y yo tengo miedo de ello, ¿no?, porque yo soy una persona que, por muy mal que le esté pasando, o sea, yo puedo estar ahí en un cementerio, pero yo puedo estar ahí, ver la forma de no dejar a mis clientes, si me escriben a la una o dos de la mañana, yo, este, yo trato de responderle siempre, y eso, pues, me ha ayudado mucho a, por así lo sé, ese diferencial, ¿no?, porque no sé si te ha pasado cuando contratas a alguien, que le escribes, se muere a responder un día, o no sé, pero yo sí trato de que apenas el cliente me responde, me envío un mensaje, responderlo lo antes posible, para dejarlo tranquilo, porque yo quiero eso, ¿no?, que el cliente esté confiado, tranquilo, de que todo va bien, y así. He tenido muy malas experiencias subcontratando, así que tu miedo es real, pero es un miedo que tienes que vencerlo, serlo, nonetheless, aún así, ¿me explico? Sí, sí, sí. Siempre van a haber personas, como tú dices, poco profesionales, que cualquier excusa es buena para no cumplir, y siempre hay personas como tú y como yo, que aún habiendo perdido un familiar, aún estando en un cementerio, aún con momentos bien difíciles, es como que, esto está difícil, pero me tengo que poner a trabajar. Sí, sí. Tenemos que, en ese proceso de reclutar, en ese proceso de emplear a alguien, de ver el portafolio, de hablar con ellos, está chévere ver su behance, está chévere ver su trabajo, está chévere ver lo que ellos pueden hacer, pero tenemos que buscar la manera de buscar preguntas o generar una conversación para que tú conozcas a la persona, no necesariamente el trabajo, porque el trabajo, si es cierto lo que enseñan en redes sociales, y lo que enseñan en su Twitter y en su behance, pues sabes que hace buen trabajo. Ahora, ¿cómo es la persona? Entregar tiempo, ¿cómo es su ética de trabajo? Cuando tú le dices, vamos a hacer un contrato, le tiemblan las patitas, o de repente, it's up to it, ¿verdad? So, esas son cosas que van a pasar, y a mí me ha pasado, yo he tenido, por ejemplo, yo para este podcast, he tenido, he pasado por varios editores que me ayudan a hacer el contenido, y el que tengo ahora es muy bueno, pero he tenido otros que de repente dejan que hablar, y de repente entregan tarde, no entregan bien, yo les escribo hoy, y me contestan tres días después, ¿sabes? Porque son otras, tú dijiste como que si me escriben a las dos de la madrugada a contestarle, yo no haría eso ni pa'l carajo, es en serio, tú espérate que yo me levante y al otro día en hora es laborar este contexto. A eso sí, pues, o sea, si estoy despierto, por ejemplo, ahí, pues sí le respondo, si estoy dormido o no, pues no, pero no, 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 ¿sabes por qué yo no? Porque es que yo estoy despierto, yo estoy más despierto de lo que estoy dormido, o sea, a mí tú me puedes coger a las dos de la mañana, tres de la mañana, trabajando feliz, y no es que te voy a contestar a esa hora. Obviamente, hay proyectos y proyectos. Hay proyectos que tú de repente, por como conoces a la persona, o conoces al cliente, pues de repente tienes esa confianza de contestar esa hora. Usualmente no lo hago, o sea, tú me envías un texto, sí, te lo voy a leer para saber cómo contestártelo, pero te lo contesto mañana después de las ocho en horas laborales, y eso es normal. Normal. Pero sí, o sea, a la hora de subcontratar, te vas a encontrar con todo eso. Sí, sí. Hay dos balanzas, y la balanza positiva es mayor que la negativa. Aunque te encuentres esas situaciones que de repente te hagan dudar, que tú digas, mano, no me entregó, y ahora yo le quedé mal al cliente, ¿sabes? Todas esas cosas van a pasar, pero tienen que pasar, tienes que llegar ahí. Ese látigo, ese fuete en el culo, como dicen aquí en Puerto Rico, lo tienes que coger, porque es como único, tú encuentras personas profesionales que realmente te ayudan, que te van a poder impulsar hacia arriba. Y aquí es que está la magia, César. Cuando las encuentras, tu mente hace clic, y lo único que vas a querer estar pensando es, ¿cómo yo puedo hacer más plata, más dinero, para tener más gente como esa? Porque entonces se convierte en un reflejo de lo que eres tú, y de lo que son tus valores, y de lo que es tu trabajo. Y entonces los ojitos te brillan, y es como que, mano, si yo tuviera dos como esa persona, o tres como esa persona, lo que yo pudiera lograr, ¿sabes? Mira, mira, te lo digo, y desde aquí te brillan los ojitos. Ya está, ya. Y es así, es así. Pero como único que llega a eso es rajándote las rodillas, teniendo malas experiencias de vez en cuando. Obviamente hay maneras de hacerlo, hay maneras de buscarlo. Si estás buscándolo en grupos de Facebook, ten cuidado. Si estás buscándolo en grupos de Fiverr, ten cuidado. Así que hay maneras y hay trucos, pero creo que hay que hacerlo. No, sí. Yo soy conocido, sobre todo en Instagram, con mis seguidores, con mi comunidad que tengo, ¿no? Porque he aprendido a la mala, como te digo. Yo cuando empecé joven, todo me pasó a la mala. Porque, o sea, uno, imagínate tú tener tus 17 a 16 años y mostrarte como una persona que quiere hacer logos. Y tú sabes que la gente, en ese tiempo, los monogramas eran más corporativos, más serios, más profesional. Imagínate, ¿no? Un niño, por decirlo así, ¿no? Para comparación de las personas que normalmente hacen ese tipo de logos, que yo veía que eran de 30, 40 años. O sea, no tomaban en serio, no me tomaban en serio. Veían, está jugando con sus letras y tal, y tal. Y pedir ayuda a ellos, o sea, yo cuando inicié pedí ayuda y nada. O sea, en parte se entiende, pues, porque cada uno tiene sus cosas, pero pues tuve que aprender a la mala. Mis primeras veces en los que los clientes me robaron, me estafaron. Este, y literal muchas cosas, pero pues este, lo bueno y lo que me gusta mucho es lo que, aunque le he aprendido a la mala, pero pues ahora trato de ayudar, pues, ¿no? A otros para que no pasen así por sí o así lo mismo. Qué pena que esa ha sido tu experiencia porque, no sé, quizás viene desde un punto, quizás yo pienso muy diferente o quizás yo me veo reflejado en chamaquitos, en personas más jóvenes cuando están en esa posición, pero yo veo a alguien que de repente está en una posición como esa pidiendo ayuda en términos de, de, ¿sabes? De conocimiento. Y a mí se me hace muy difícil ignorarte. Yo te voy a decir cosas como, no solo te voy a decir cómo hacer las cosas, puede que te dé un PDF en step by step como que mira, haz esto primero, luego esto, luego esto, ¿sabes? O sea, de repente que te ignoren o que te digan, ah, vete a jugar con los Legos, qué fuerte, eso no se hace. Sí, es que también se entiende porque no es algo que, por decir, bueno, antes, ¿no? Ahora sí, yo ahora veo, yo he conocido también a un diseñador de 13 años que también le estuve ahí ayudándole a 13 años, imagínate, hacer sus logos y se ha hecho, y se ha posicionado bien. Bueno, ahora no sé en qué está, pero pues, como tú dices, este. Back then estaba bien posicionado. Pero yo iba a ayudar igual así, ¿no? Me escriben, oye, ¿cómo consigues, seguidas en Twitter o cómo consigues clientes? Yo le mando mi audio de 20 minutos y creo que se quedan asombrados, sorprendidos, porque me dejan en visto, ni un gracias, aunque sea. Pero pues, pero igual al menos yo siempre estoy ahí, ¿no? A mí esa parte sí me gusta mucho. O sea, una de mis metas a futuro es ser como tipo un marco creativo. O sea, creo que él ha dado clases, es profesor de instituto, universidad. O sea, pero me gustaría como que ser un profesor o dar charlas, pero no teoría, sino lo que es diseño gráfico, pero experiencia, o sea, hablar en cuanto a tu experiencia, hablar cosas que, no teóricas, sino cosas que, pues, cómo funciona el mercado, qué cosas vas a tener que pasar, cómo es ahora en internet, que te van a criticar, que tienes que tener una autoestima, porque yo he tenido varios colegas que se han retirado del diseño por comentarios, críticas, y, pues, uno tiene que ser un profesor. Por ahí se viene, por ahí se viene Rasek Creativo. Nuevo, nuevo ángel, nuevo título. Nuevo título. Para que lo busquen. Oye, César, ¿prefieres que te diga César o prefieres que te diga Rasek? César. Sí, César. César, súper. En familia todos. ¿En familia? En familia todos dicen César. Rasek es por internet nomás, colegas así. Vale, vale, vale. Por aquí entre compas, por decirlo así posible. Mencionaste hace un rato atrás, y lo has dicho varias veces, la palabra comunidad. Crear una comunidad, estar para tu comunidad, crecer una comunidad. Hablaste hace un segundo atrás de Twitter. Creo que es una plataforma que yo no uso, creo que te lo mencioné. He estado usándola más recientemente después de la conversación que tuve contigo y tuve otra conversación con Pau, que me dijo lo mismo. Me dijo, mira, yo le meto bien duro a Twitter. Es una de las plataformas que más uso para impulsar mi negocio y demás. So, más recientemente he estado como que, vamos a intentar esto. Vamos a tuitear. O exiar. No sé, porque ahora es ex, ¿sabes? Ahora hay que decirle ex. Sí, sí, un caos. De repente, lo primero que me gustaría hablar es comunidad. Cómo tú creas una comunidad, cómo tú la generas, cómo tú la alimentas, cómo tú estás activo en una comunidad. Y luego me gustaría hablar de Twitter. Ok, ok. Bueno, comunidad. Yo empecé en Instagram, ¿no? Y lo que hacía, pues, era antes, había lo que era grupitos, ¿no? De diseñadores que creaban su comunidad. Justo hace poco hablábamos con un amigo, recordando cómo eran hace años, en la que había una comunidad, por decirlo así, o sea, una página de Instagram que tenía un nombre, en la que varios diseñadores querían entrar, porque era como que un grupo exclusivo, tipo un Harvard. Ok, ok. Y así fue como que empezó todo, pues, ¿no? De comunidades. Pero básicamente, lo que me ha ayudado mucho crear una comunidad ha sido conocer a muchas personas. Y, pues, más bueno, personalmente, yo cuando estoy con... Soy yo mismo, ¿no? Soy una persona, por decirlo así, creo que tranquila, pero también a veces muy molestosa, pero como que siempre me llevo bien con varias personas así del nicho, y, pues, eso ha hecho que poco a poco iba escalando. Y en Twitter, pues, yo cuando me pasé a Twitter, al igual que, no sé si te ha pasado a ti, tú entras a Twitter y ya no sabes por dónde empezar, cómo conseguir seguidores. Sí, sí. O sea, olvídate de conseguir seguidores y quiero que me conteste cómo conseguir seguidores. Pero Twitter para mí es tan... O sea, es una... Yo no la uso. La empecé a usar hace como dos días atrás. Así que es una plataforma súper foreign para mí. Y tú entras a Twitter y es... Es un algarete, bro. Es stocks, memes... Sí, sí, sí. O sea, es un algarete por todo. Y te ataca así de que te canta así y tú... Anda, par, ¿qué es esto? Y me ha costado tiempo, ¿verdad? Entrar en la plataforma, pero, ajá, continúa. Sí, sí. Y, básicamente, otra vuelta volvamos a lo mismo. Yo tenía un colega que tenía a sus seguidores, por decirlo así, ¿no? Que tenía unos seis seguidores, un promedio... O sea, ya tenía conocidos en Twitter, colegas. Le digo, amigo, ¿cómo has hecho para crecer en Twitter? Ignorada. O sea, le traen a alguien cercano a mí. Pero digo, en serio, no sé por qué les cuesta decir este... O sea, solo haz esto o esto. Pero bueno. Sí, intentaré ayudar, pero bueno. Dije, está bien, bacán. Respeto, pues, todo esto. Y dije, a ver... Bloqueado. No, no, no. Y en eso, en Instagram yo dije, ¿cómo funciona Instagram? Básicamente, tú lo que tienes que hacer en Instagram... Antes, ahora ya no. Puedes ahora hacer reels. Pero es buscar al jefe de la comunidad. No sé si... O sea, buscar al marco creativo, por decirlo así, de YouTube. Si quieres... Y ahora, ¿quiénes le comentan al marco creativo? ¿Quiénes ven su contenido? Y si yo quiero crear algo similar, tengo que hacer que esas personas vengan a mí. ¿Y cómo hago ello? Pues, comento sus videos de marco creativo, interactúo mucho con él, para que la gente que comenta vean mi nombre ahí y digan, uy, ¿y este quién es? Voy a ver su perfil. Y básicamente, yo, ¿no? Yo entré a Twitter, busqué al jefe, que en ese tiempo era DZNG o Albert. Y yo dije, a ver, ellos son los que mandan ahí, por decirlo así, en Twitter. Voy a interactuar con ellos, comentar sus publicaciones, unirme a grupos de Twitter. Y en base a ello, pues, yo fui con los diseñadores. Sí, sí, y como todo era en inglés, lo que más comentaba era, amazing, nice work. O sea, literal. Parecía un bot. Sí, sí, mis tweets eran, good morning, good night. Y el siguiente, good morning, good night. Sí, sí, sí. O sea, yo he empezado así y la verdad que... O sea, siempre, eso es lo que sí tenía, una habilidad en la que siempre aprendía el toque de ellos. Era, tenía una visión en la que yo veía que alguien hacía esto y el toque lo agarraba, me adaptaba y, pues, eso ha hecho que me vaya bien, pues, ¿no? Tanto en Twitter o cuando empecé en Vihans y así, pues. Y si fueras empezar, o sea, si tú estás en mi posición, estoy empezando de cero, no tengo ni 100 seguidores. ¿Cómo empezarías en Twitter? ¿Lo mismo? ¿O harías? ¿Qué cosas harías diferentes? Tendría que ver qué es, de qué va tu cuenta de Twitter. Si tú eres un diseñador, por ejemplo, ¿no? Tendrías que buscar a, como te digo, ¿no? A la persona que, o a las personas que hacen lo mismo que tú, pero que sean más conocidas, que sean más conocidas. Y ver lo que publican ellos, que suelen publicar. ¿Cómo lo suelen publicar? ¿A qué hora lo suelen publicar? O sea, tienes que volverte a investigar a la persona, a sus publicaciones. Entonces, yo veía, por ejemplo, que publicaban a las 12 de la tarde, bueno, al mediodía. Y yo imitaba eso, veía que también usaban hashtags, imitaba eso, veía que también, este... Cuando había tweets que, por ejemplo, ese circulito, no sé si habrás escuchado Twitter Shiftry, en el que salen los circulitos de con quienes más hablas o algo así. Veía que ponía de moda eso y yo lo hacía. Y siempre estaba ahí, la metió a la onda. Y básicamente es eso, este... Encontrar primero el referente, interactuar mucho con ese referente para que la gente te vea y, pues, y diga, ¿no? Este quién es, este man quién es. Y unirte a grupos, relacionarte con mucha gente. Yo, por ejemplo, una experiencia mía fue hace un tiempo, en la que conseguí un cliente de un proyecto de 250 dólares de un logo. Básicamente, ¿cómo lo conseguí? Fue, este... Tengo una llamada de Discord de unos diseñadores ingleses. Yo no sabía inglés para nada, hasta ahora no sé, pero... Good morning, good night. Solo me metí al Discord en llamada y me puse a compartir pantalla, bromearles, o sea, abriendo el tructor y decía, hola, ¿cómo están? Y uno de ellos, de curiosidad, vio mi perfil, que hacía logos, necesitaba logos y me habló. O sea, básicamente, lo único que tienes que hacer es mostrarte, mostrarte, interactuar y, pues, claro, tampoco no ser una persona como interesada. O sea, que... Por ejemplo, yo me metí a Discord a hablar con otros señores, no porque era interesado, o sea, quiero clientes, 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 no, sino porque a mí me gustaba mucho relacionarme con otros. Y eso, pues, este, me ha ayudado, pues, ¿no? A posicionarme y todo ello. Hablando un poquito de cliente, ¿cómo usualmente llegan tus clientes freelance? ¿Llegan por Instagram? ¿Llegan por Behance? ¿Llegan por Twitter? Si fueras a poner un porciento, ¿cuál va primero y después cuál después? Primero va Twitter, luego viene Behance, tercero correo. Bueno, aunque los de Behance y Twitter, pues, cuando ven mi trabajo ahí, envío un correo, ¿no? Así que, pero, lo pondría en todo el puesto. Vale, vale. Y Instagram, pues, no me llegan clientes, la verdad. Ok, so, hablamos entonces de Twitter. Consigue a ese pana que hace exactamente lo mismo que tú haces, pero está a un nivel superior. Interactúa, habla, date a conocer. Asegúrate de verdad de que tus redes, o sea, una vez ellos entren a tu perfil, pues, tengan algo chévere para encontrarse, que es muy parecido también a Instagram. Yo creo que Instagram puede funcionar lo mismo. Lo que pasa en Instagram es, y me puedo equivocar, pero lo que pasa en Instagram es que hay tanta gente haciendo lo mismo, que no sé si ya todo el mundo sabe que ese es el truco y lo ignora. No sé si me explico. Pero debe funcionar también hasta cierto punto. Sí, sí. Lo que sí es mostrarte natural. O sea, no mostrarte así como que, uy, estás ahí activo, ahí molestado, sino que mostrarte natural. Yo a veces cuando... Ajá. Y ¿sabes lo que ahora me sorprende mucho? O sea, cuando me preguntaste al inicio de quién es César Flores, o cuando una entrevista pasaba, un colega me preguntó, ¿no? O sea, ¿por qué estás aquí, no? ¿Por qué crees que te he invitado? Y yo como... Yo sí soy una persona que me trago mucho al hablar, pero, por ejemplo, ahora recordando. Yo primero entro a mis historias de Instagram, y tengo diseñadores que ven mis historias que son muy tops. O sea, diseñadores que yo cuando empecé, ingleses, no sé si ubicarás a Heroin, Van, algo así, si lo ubicas. Sí, sí, sí. Es un diseñador muy conocido en la comunidad inglesa. Tiene un buen logo, se ha ganado premios y tal. Y lo tiene... Y está ahí viendo mis historias, a veces me responde. ¡Lo tienes de fan! Al igual que a un colega que entrevistaste a Salo. Creo que Salo es tío. A Salo. Salo es un crack. Sí, y es como que hay personas interesadas en mi trabajo, y es algo que yo, o sea, yo personalmente digo, ¡guau! Eso es lo que más me sorprende en toda mi carrera, por decirlo así, sino que llegar a personas que, o sea, yo dije, su trabajo de Dios es sorprendente, sigo diciendo lo mismo, pero el que ellos vean mi trabajo es como que, ¡guau! O sea, me sorprende mucho, porque, o sea, no sé, digo, yo solo seguía del inicio. Pero es para que veas que de repente el talento brilla por sí solo, o sea, el talento no tiene edad, no tiene nombre, no tiene raza, no tiene precio. Talento es talento. Y en este caso, tú lo tienes. Y porque tú lo tienes, hay personas que te ven, y eso está bien, eso está súper bien. Sí, sí, sí. Es más, la próxima vez que veas que alguien hace eso, saca un screenshot, ¡pap! y súbelo. No, sí, o sea, yo tengo gente, en mis historias que, aunque me ven poquitas, unos cien, bueno, poquitas, entre comillas, ¿no? Pero sí, cien, a veces llegan a doscientas personas, a ver. Pero, pues, o sea, son personas que yo digo, ¡guau! Esta persona... Y sobre todo he tenido, he podido conversar con ellos, colaborar en proyectos de Vihans con ellos, y es como que, no sé, hace poco, bueno, hace un año ya, creo, verme Vihans, un proyecto, y yo soy el único de Perú, todos ingleses, todos, así, conocidazo, soy el único acá de, con sus lobos, pero es como que... ¡Brutal! Es brutal, brutal. O sea, te pones a pensar en eso, y dices, ¡guau! Sí, sí. ¡Qué cool! Sí. Ok, hablamos de Twitter, vamos a hablar de Vihans. ¿Cómo...? Hay varias cosas que me gustaría saber de Vihans. Creo que el tema de los destacados es importante, y creo que es bueno y chévere, y creo que lo deberíamos hablar. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar de cómo llegaste ahí, cómo conociste la plataforma, qué piensas de ella, tus clientes llegan de ahí, vamos un poquito a un backstory de Vihans, y luego entonces hablamos de cómo destacar tu trabajo. Sí, en Vihans creo que yo ya había llegado antes de entrar a Twitter, porque había escuchado... Todo empieza así, había escuchado que... Yo cuando me pasé a Twitter, vi que un colega se pasó a Twitter, porque escuché que le... Yo antes cobraba por logo en Instagram, ahora sí hace unos años, creo, un dos dólares, cinco dólares, por logo, y... César, César, te voy a parar ahí mismo. Que esta sea la última vez que tú dices eso, en la internet, en algún lado, o sea, este es el único momento que tú vas a decir eso por tu propio bien, porque lo que te vas a llevar es un rafagazo. Dos dólares, brother, estás loco. Pero amigo, yo con dos dólares me sentía guau. Mi primer pago fue de un dólar, y venía un dólar porque Paypal me quitó el cero punto tanto. Paypal rateó. ¡Te mato! Literal, yo con dos dólares, y cuando un cliente me dijo, oye, yo te puedo conseguir clientes de dos dólares, y me consiguió cuatro clientes y dije, ¡Hala, estoy rompiéndola! Y lo más triste, por decirlo así, era que no podía retener el dinero, solo lo tenía ahí en Paypal, porque tenía que llevar a los veinte dólares. ¡Ay, qué horrible, qué horrible, bueno! Aprendiste de Cantazos y a las Malas, pero entonces, ajá, continúa tu historia, continúa tu historia. en Instagram cobraba diez dólares máximo, ya, veinte dólares, ponle, veinte dólares, ya exagerando. Eran clientes, así, sobre todo, creo que era youtubers, tipo gaming, más que todo ello, ¿no? Luego me pasó a Twitter porque dije, allá cobra más. Me metí a Twitter, me metí a grupos de Twitter, y este, pues básicamente vi eso, ¿no? Cobran cincuenta dólares, cobran cien dólares, y para mí... ufa, aquí me voy a hacer millonario, de dos dólares a cincuenta, olvídate, aquí pago yo. Sí, yo dije, uy, acá me quedo, y Instagram, nos vemos. Bueno, y así fue, ya no estás en Instagram, no estás en Twitter. En Instagram, sigo ahí, pero pues, personalmente veo difícil crecer en Instagram ahora, porque, que no soy muy activo en Instagram, la verdad, no soy muy activo. Pero no estás activo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiempo, y también porque, yo sé que si subo un video, por ejemplo, hoy día, y subo también otro video mañana, tengo que seguir con esa constancia. No puedo estar como que un día subo una publicación, el día siendo dos, y luego me desaparezco un mes. Así que Instagram la tengo como que un poquito, como no me da clientes, es como que, ¿por qué esforzarme mucho en una plataforma que no me da clientes? Ok. Y veo que si me esfuerzo más en la otra, pues me voy a ir mejor, así que más seguro me voy a la de Twitter. Hace mucho sentido. Pregunta que te hago desde la ignorancia. En Twitter, si puedes desaparecerte por un mes, llegas de nuevo y tienes el mismo engagement, el mismo reach, la misma gente. No, pero el algoritmo es más fácil que puedas tú reactivarlo, por decirlo así. Ok, ok. Sí, sí. ¿Trucos para, y sé que estamos hablando de Behance, pero, ¿trucos para reactivar el algoritmo de Twitter o trucos para, no quiero decir irte viral, pero para que un pedazo de contenido lo publique mucha gente o le dé like o active tu comunidad? Ajá. Mira, primero, si te vas un mes de Twitter y vuelves, que tu primera publicación sea una bomba. No vuelvas como que, chicos, me pasó esto, o subir una foto, así como si nada hubiera pasado. Tienes que venir después de un mes y subir proyecto bomba, para que la gente diga, wow, esta persona no ha estado porque ha estado haciendo esto. Y básicamente yo, pues, ¿no? Pero lo bueno de Twitter es que, como te digo, tú puedes estar, no publicar diseños, pero mientras tú sigas comentando, tú dices de tu celular, de otros, o sea, ya te muestras activo, pues, ¿no? Ok, ok. Y ahí se nota en Twitter, es lo bueno, porque cuando tú comentas, le llegan notificaciones. En cambio en Instagram, cuando tú comentas fotos de otros, no se enteran tus seguidores. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, Behance, vamos a volver a Behance. Ok, ok. Empiezas a trabajar en Behance, empiezas a colaborar. ¿Cómo son tus primeros trabajos en Behance? A ver, yo empecé en Behance porque yo creo que, ya me acordé, yo agarro un curso de Creana de diseño de logos y me dijo, ¿no? Tienes que hacer un proyecto de Brandbook. Acá lo tengo. Y está en mi Behance, creo todavía, si quieren verlo, se llama Brandbook, es el último proyecto que está más abajito. Y, pues, básicamente era un proyecto para que me dé mi certificado en Creana. Yo lo creé y dije, me gustó mucho, voy a subirlo a Behance. Fue mi primer proyecto. Y, bueno, los primeros días se quedó ahí pocas, no lo vi yo casi nadie, dos likes, pocas vistas, pero luego empecé a subir más proyectos y es curioso porque ese proyecto que hice mi primero, esto se hizo, llegó a ver mucha gente a medida que pasó el tiempo. Yo dije, pues, me gustó mucho, ¿no? Esa forma de crecer, por decirlo así, ser reconocido en mi hijas. Pero, yo siempre he sido muy competitivo, muy, este, yo vi a alguien con, que presumía, ¿no? Tengo 10 mil sigores en Vihans, o tengo 10 mil vistas en Vihans, perdón. Yo dije, ¡fuah! Quiero superarlo. Y, básicamente, mi carrera siempre ha sido así. Muchas veces, este, era muy competitivo diciendo, yo quiero ser mejor que esta persona en cuanto estadísticamente, ¿no? Y así, por ejemplo, no sé si tú logras ver en Vihans, no sé si había sido una opción en la que tú puedes entrar, buscar persona por país y seleccionarnos, filtrar cuál es la persona con más vistas de todo el tiempo de tal país en el sector, no sé, marcas, arquitectura, logos. Y tú ahí, de Perú, voy a ser yo. Sí, ¿sabes por qué? Justo porque un colega, creo que también de Puerto Rico, o República Dominicana, ¿verdad? Subió un tweet diciendo, chicos, este, mira, busqué de curiosidad que estaba yo primer puesto en República Dominicana en el sector de logos de todo el tiempo, o sea, la persona con más vistas de Vihans en el sector de logos. Y dije, voy a buscarme yo. Y estaba creo que en el puesto 14, 15. Oye, no está mal, cada vez no está mal. Sí, no está mal. Pero, Perú es grande, Perú es un país grande, pero luego dije, chiquedrero llegar a ser el primero y ya pues, y lo pude conseguir, pues, bueno, ahora no sé, tal vez seguiré o no, pero yo me empecé a currar proyectos y pues, básicamente ya, así fue como que fui conociendo la plataforma de Vihans. Ok. ¿Y cómo llegó el primer destacado? Uy. Uy. Eso igual no fue casualidad. Yo, en mi sueño, siempre, hay un debate, muchos creen que el destacado solo es para presumir, Que solo, ah, ya mira mi destacado. Pero yo veía el destacado en otras personas, aparte que me hace ilusión, aparte de que está bonito un insignia ahí, yo dije, este, veía que también hay proyectos en las que, pues, cuando se destacaban llegaban miles de vistas. Y, pues, lo lógico es que cuanto más personas ven tu proyecto, vas a llegar a más clientes, ¿sí o no? Y yo dije, quiero conseguirlo por esas dos cosas. Uno, por, este, tener ese, ese premio y cuando ven, entran a tu Vihans, de alguna forma, tú ves al link cuando destacaba y dices, guau. O sea, como que te da... Sí, sí, resalta. Sí, sí, resalta. Y yo dije, pues, quiero hacerlo, ¿no? Y lo que fui a hacer, hacer proyectos de colección porque vi que eso tenía más posibilidad de conseguirlo. Colección de logofolios, lo que se le llama. Primero hice uno, colaboración con cinco diseñadores e hicimos 40 logos, no salió. Luego hice otro, pero más corto, tampoco salió. Luego hice uno, creo que igual colaborativo, no salió tampoco, con solo 10, 15 logos. Y ya estaba como que rendiéndome ya porque dije, no sale, no sale. Y no sé, ya más adelante hablaremos, ¿no? De los tips o de, por ejemplo, cómo poder conseguirlo. Pero básicamente el cuarto fue la última esperanza por hacer uno. Y fue un proyecto que hice solo. Ok. Y lo hice mucho inspirándome a un diseñador que, o sea, viendo cuántas imágenes usaba, usaba 15 imágenes y tal, y lo publiqué. Y dije, cruzar dedos. Pero ya lo publiqué, pero como que si ya no salía, pues, ya me iba a afectar mucho ya. Pues dije, ah, fue. Y es una tarde, un agosto, me acuerdo, creo que el año pasado o el ante año pasado, no recuerdo cuándo fue. Me llegó un correo, ah, no, yo estaba en BigHouse viendo proyectos y en eso veo al lado de mi perfil el de la insignia. Ok. Se ha bugueado la página, se ha bugueado, actualizo y seguí ahí. Y yo dije, ¿qué proyecto ha sido? Porque me puse a ver los proyectos en colaboración primero, porque seguro uno de ellos ha sido. Y no encuentro, y luego veo el proyecto que saqué solo, justo ese coincidió con la insignia. Oye, en ese momento, me emocioné demasiado, porque, como te digo, tenía creo que el proyecto 20 likes, y ahora creo que tiene, voy a chequearlo ahorita. A ver. Breve, rápido no, voy a chequearlo. No, tranquilo. Tiene 686 likes y casi 10 mil vistas en BigHouse. Wow. Y ver mi BigHouse siempre en 99, porque, no sé si 99, no sé qué número te sale cuando se llena, pero, yo los vi a todos, intentaba responder todos los comentarios, y yo así se llenaba nuevamente, y era como que, wow. Qué cool. Y presumo que en base a ese destacado, han llegado más clientes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, este, tampoco es que, bueno, personalmente tampoco es que me han llegado demasiados, más me han llegado así por otros proyectos, porque, eh, he visto que, si tú entras a BigHouse, la mayoría de proyectos, bueno, todos creo, tienen buena cantidad, cantidad de vistas, de estos, no suelo subir muchos proyectos, pero sí como que, son relevantes, por decirlo así, ¿no? Y, pues, creo que por ellos también, ¿no? Proyectos, sobre todo rediseño de logos, ¿no? Que así antes, rediseñar logos. Vamos a, vamos a verlo, puedes compartir pantalla, y si querés podemos, podemos verlo. Justo acá lo tengo, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que me, me pide, screen, ¿se ve? ¿me confirmas? Dar un brieguecito. A ver, a ver. Todavía ya no veo nada. A ver, a ver, ah, ya, perdón, perdón, ventana, aquí está. Listo. Ahí, ahí lo vemos. Mira, este fue el proyecto que fue destacado. Ya. Bueno, igual te comento, pues, ¿no? Básicamente, este, y así, pues, este, eh, me puse a ver ello, ¿no? Y como tip, eh, podría decirse para conseguir el destacado, así, es ver proyectos, es igual como, como serte conocido en Twitter, ve proyectos que hayan conseguido el destacado, que tienen en común todos ellos, y en base a ello, pues, tú creas tu proyecto. Y es suerte, como te digo, esa es cosa que puedes adivinarla, pero también es suerte. Yo he creado otro proyecto similar al que yo había conseguido el destacado, y no lo consiguió, así que, pues, es suerte. Si tú tuvieras, si tuvieras que recomendarle a alguien que de repente también hace logo, y quiere conseguir un destacado, porque aquí lo importante, pienso yo, del destacado en Behance, es que te da ese próximo nivel en donde directores creativos, te van a buscar, o prefieren tu trabajo, de repente esa medallita es como el, como el ponche de Twitter, que si, digo, ahora lo puedes pagar, pero antes si lo tenías el verificado, era como que, anda, esta persona es importante, pues, ese destacado es importante, y no solo te da muchos más views, sino que te traen muchos más clientes. Entonces, si tú no tuvieras ese destacado, pero quisieras hacerlo de nuevo, o tuvieras que recomendarle a alguien, mira, si quieres destacarte, sigue estos pasos, ¿qué pasos le daría? Imágenes de alta calidad, este, eh, sacarle provecho a los tags, hay de pie, no tags, descripción del proyecto, o sea, llenarlos todos, toda la información, y intentarlo, y no, sorry que te interrumpa, los tags son visibles, si entran a tu Behance, ven los tags que tú estás usando. No, pero si entran en el proyecto, sí, si entran en el proyecto, ok, pues entré en el proyecto, y denle copypaste a los tags. Sí, yo hacía eso, yo hacía eso, veía el proyecto, pero, como te digo, igual es suerte, o sea, y bueno, hay un mito que dicen, que cuando tú publicas un proyecto, no sé si tú lo que sueles hacer es, ponerlo en privado, o sea, tú lo publicas, pero lo pones en privado, para que no esté en borrador, sino que esté en privado, cosa que puedes ir viendo cómo se ve, pero quede en privado, pero he visto que no recomiendan hacer eso, pero hay unos que dicen que sí le funciona igual, pero básicamente es, cuando tú estás editando el proyecto, solo publicalo, cuando ya está todo hecho, y cuando ya lo hayas publicado, no lo edites para nada, así te hayas olvidado de ponerlo en la coma o algo, no lo edites, déjalo ahí, porque cuando tú lo rehaces, o modificas algo, es como que pierde la posibilidad, o es un mito, pero personalmente yo tengo cuidado igual con eso, pues, y eso, pues, vamos a intentar, vamos a intentar compartir pantalla de nuevo, me interesa, quiero verlo, me gustaría ver los primeros logos que tú hiciste, que me mencionaste, que era como rehaciendo logos que ya existen, y ese inicio, algunos de estos otros logos que has hecho, a ver, ¿me confirmas? Sí, ya lo veo, acá está, este fue el primer proyecto que les digo que hice, este, siendo un curso de CREANA, ¿no? Mi logo, RACE, diseñador gráfico, y, como tú ves aquí, si yo voy a verlo a mucha gente, no sé, 37 likes, 3, 3 cada vistas, y, esto fue publicado en marzo de 2021, hace 4 años, yo tendría cuánto, a ver, si ahorita voy a cumplir 20, 19, 18, 17, 16, ¿no? creo, no soy malo para la matemática, un pibito, como dicen en Argentina, sí, sí, y ver mi proyecto, que lo haya visto mucha gente, era guau, siempre, y entre, te pregunto, por curiosidad, entre tener los logos blancos con el fondo negro, versus blanco con colores, como lo tienes en la esquina, o fondo blanco con negro, ¿cuál tú crees que se ve mejor, cuál llama más la atención, cuál recomienda? yo creo que el fondo negro, y luego en blanco, pero, como te digo, tú tienes que ver, este, proyectos que hacen otros, por ejemplo, mira, tú te vas aquí al logo folio, y, ordenas por más valorados, creo que estos son los del insignia, ah no, esto no es, por temática, creo que es eso, acá está, la mayoría usa blanco, otros usan negro, pero pues, como te digo, es cuestión de, de suerte, suerte y, bueno, voy a abrir un proyecto así, a ver uno reciente, y algunos son sencillos, mira, ¿ves? Pocas imágenes, y ni siquiera ponen texto, ¿ves? Pero lo consigo ver. Ni texto, ni mockups, que estoy viendo. Sí, sí, y básicamente es allá, ¿no? Bueno, aquí también los mockups, pienso yo que es más como, si quieres presentar branding, o identidades visuales, pero quizás logos es solamente el logo, sí, 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 y los proyectos que tú hiciste al principio, bueno, sí, no, estoy hablando, estoy hablando solo, no me hagas caso, dime, dime, no, no, es que creo, me confundí, creo que estoy equivocado de invitado, ok, 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 entonces, deja ver, entonces, para destacarte en Behance, imágenes de alta calidad, muchos logos, ¿tú crees que el hecho de que hayas hecho, o sea, el hecho de que tu destacado esté en un trabajo que es solo tuyo, y no uno que hayas hecho en colaboración, tiene que ver? Behance sabe que ese trabajo es en colaboración con otras dos personas, yo creo que sí, es más fácil, yo creo, disculpa, yo creo que sí es más fácil conseguirlo solo, que con otros, yo creo que sí, más fácil. Porque si fuera con otra, a la otra dos, o a la otra tres, también le sale el, el destacado, o sea, en sí, sí le sale a los dos, cuando el proyecto lo consigue, quienes estén en el proyecto, pues, este, le sale, pero como tú ves, como te muestro aquí, este, por temática, normalmente los proyectos con destacados son proyectos individuales, eso es lo que ando pensando, que quizá, el hecho de que es individual, ayuda, o también dos personas, que sean solo dos personas, ves, proyectos de dos personas, y todos son solos, ves, proyectos de dos personas, proyectos de dos personas, ves, entonces, bueno, aquí hay uno de cuatro, pero pues básicamente, creo que yo también, ok, ok, y ahora lo de Behance Pro, es que lo malo es que ahora todo el mundo quiere, o sea, de parte se entiende, pero todos quieren, las plataformas quieren dinero, monetizar, monetizar, Twitter, Behance, Dribble, Dribble, todos quieren, sí, sí, y bueno, pues toca adaptarse, pues, yo no estoy pagando el Behance Pro, pero, es cierto que si tú lo pagas, pues te va a salir acá, como que, es como decir un plus más, ¿no? Sí, sí. Y en términos de plataformas, sé que Twitter es tu primera plataforma, luego Behance, y luego Instagram, si fueras a recomendarle plataformas a diseñadores, o a personas que hacen logos, por ejemplo, ese sería tu top 3, o recomendarías YouTube, recomendarías TikTok, recomendarías, no sé, Discord, alguna otra plataforma que tú entiendes que, que quizás a ti no te funciona, pero que has visto que otras personas le han funcionado, ¿qué top 3 de plataformas daría? Yo diría que Twitter, porque, yo por ejemplo, o sea, Twitter lo bonito es que el algoritmo no es tan cambiante, ahora sí un poco con lo de Elon Musk, que pues ahí he estado jugando, pero, antes Twitter era muy fácil de crecer, por decirlo así, o no fácil de crecer, sino fácil de entenderlo, una vez tú entendías el algoritmo, ya podías seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y no era como que, Instagram, ahora que tú tienes que adaptarte al cambio, que esto, esto, traen nueva actualización, nuevas cosas, y pues, Instagram sería una buena plataforma, si tú eres una persona constante, te gusta crear contenido, interactuar y todo ello, pero si tú eres una persona más centrada, por decirlo así, Twitter es como que, para ti, ¿no? Y aquí puedo compartir, a ver, básicamente, lo que suele, a ver, ¿no? En Twitter, a ver, siguiendo. Tengo un miedo brutal. No, tranqui, tranqui, tengo desactivado el esto de, para que no salga, tranqui, tranqui. Muy bien. Sí, 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 ya, cuando sea directo, ya me pasó, ya. Así que, no, muchachos, yo cuando abro Twitter en el trabajo, lo abro con un miedo salvaje. Y sí, mira, por ejemplo, esto es a lo que me refiero a grupos de Twitter, voy a bajar un poquito, mira, grupo de Twitter acá, grupo de Twitter acá, un montón de grupos en los que estoy, y hay varios diseñadores, pues ahí, y voy a abrir uno que tengo yo, aquí, y acá todos ponen sus tweets, mira. Yo, tú, por ejemplo, tú puedes ser alguien que no, no, no lo conoce a nadie, por decirlo así, ¿no? En Twitter, no sé, pero tú, yo te añado este grupo, y acá solo hay, creo que solo 100 personas, y tú empiezas a hablar, con uno, dos, y te vas haciendo conocido, y luego pasas tu tweet ahí, y van a ir a ver tu trabajo, y es como que ya, estás empezando, pues, con el pie derecho, por decirlo así. Claro, claro, ok. Sí, sí, y acá, pues, interactuamos, todo, es un grupo personal mío que tengo aquí, por decirlo así, en mi comunidad, y este, y así, mira, todos los que suben sus tweets, de vez en cuando yo veo, como no siempre estoy muy activo acá en el feed de inición, veo por aquí, digo, a ver qué tal, o necesita un cliente, buscan diseñador de tal, y pues, estamos ahí, ¿no? Voy a tener que buscar, grupitos como ese, para unirme, a ver, qué escribo. Sí, sí, y así, varias personas se hacen, por decirlo así, conectan con más personas, y ellos, pues, no siempre, conectar con muchas personas, hablan tu idioma, del país que sea como te digo, yo he tenido llamadas, así, con colegas, de Ucrania, así, no entendían ni lo que hablaban, pero pues, el solo hecho de estar ahí con ellos, ya al menos, este, te conocen a ti, y ya con eso, ya es, es un, una buena ayuda, pues, que te conozcan, mientras más te conocen, mejor, pues, más te conocen, las personas se conocen. Súper, súper, mencionaste al principio de esta conversación, tu estudio, estás a punto de terminar, si todo sale bien, en diciembre, te enviamos mensajes de, dale, césar, tú puedes, felicidades, graduación. Yo cuando me gradué, voy a llorar, no porque sea sentimental, sino porque, no sabes cuántas veces he decidido dejar la carrera, no sabes cuántas veces, me, me pienso, digo, estoy, yo sé que si, es cierto que el instituto, me ha ayudado bastante, sobre todo, a relacionarme más, a ser más expresivo, porque antes era muy tímido, me costaba hablar frente a una cámara, me costaba hablar con otra persona, ser cordial, un abrazo, ¿cómo estás, amigo? Pero me ayudaba en esa parte, se me volvió, ¿no? Pero, también sé que, creo que si es que no hubiera estudiado, por decirlo así, en la carrera, y hubiera seguido enfocado en lo mío, que era ser un diseñador autodidacta, aprender, mediante cursos, mediante otros diseñadores, absorbiendo, creo que, ahorita hubiera llegado más, a conseguir más cositas, hubiera, más logros, hubiera, tenido, no sé, cobrado más, pero, tú sabes que cuando entras a un instituto, universidad, por más capo que seas, empiezas de cero, y empiezas de cero, empiezas, este, nuevamente, usar los programas Illustrator, cómo se usa, tú ya lo sabes, pero, pues, otra vuelta, tienen que hacer eso, y al inicio era bacán, porque, yo ya sabía, dije, bueno, al toque el hago, pero, influye mucho, el estar siempre, como que empezando de cero, no sé si me explico, es como que tú eres, eres un capo en muchas cosas, pero luego, empiezas nuevamente, y es como que, retrocedes, en vez de hablar, sí, sí, yo recuerdo que, yo recuerdo que para mí, me pasó con, con Procreate, la aplicación del iPad, para dibujar, yo, verdad, no es que soy, el dibujante más experto del mundo, pero sé dibujar, tengo mis habilidades, dibujo bien, dibujo en papel, y es como siempre lo he hecho, y de repente, pasar a digital, esa curva de aprendizaje, de, cojo el, el Apple Pencil, el iPad, y dibujo, y me di cuenta que, no es lo mismo, y no me sale igual, y yo sé hacer un círculo, porque el círculo no me sale, yo sé hacer esta línea, porque no me sale, pelear con los brushes, esa curva de aprendizaje, fue bien fuerte, así que entiendo 100% eso de, ah, yo sé, olvídate de eso, y de repente entra, de cero, es como, puede ser, puede ser daunting, puede ser fuerte. Sí, sí, por eso estuve, sobre todo en el cuarto ciclo de la carrera, creo que hacía los dos años, yo estaba como diciendo, quiero dejarlo ya, porque, este, sentí que, el título, es que la verdad es, bueno, es un poquito polémico, pero, la verdad que, el título de diseñador gráfico, es cierto que te ayuda, pero yo, desde que he empezado a diseñar, desde así, bien joven, joven, no me han pedido nunca, un título de diseñador gráfico, no me han pedido para nada, aún así, siendo muy joven, me, agarraron, vieron mi portafolio, vieron que era, está hecho buenos trabajos, y pa, me hablaban, nunca me han dicho, solo cuando entraba agencias, o postulaba agencias, me decían, oye, ya estoy diseñador gráfico, y yo decía, que pues, estoy estudiando, y dicen, ah ya, está bien, pues, pero, nunca me han pedido, este, y es cierto, no hay diseñadores con título, que son muy buenos, pero también hay diseñadores con títulos, que pues, se caen, por decirlo así, como justo hablamos, dime, no, dale tú, para terminar, nos decía, justo como hablábamos hace un tiempo, con un amigo, este, el título, es un plus más, es un certificado más, yo lo veo así, un plus, y, no te vas a morir, si no tienes un título de diseño gráfico, no, no es como que, la cosa depende mucho de tu habilidad, el cómo te relaciones con otros, el hacerte amigo, contactos, y a ello, pues, y, por decirlo así, es como que, una ayudita más, como que un certificado de creana, bueno, aunque el certificado de creana, es más fácil de conseguir, pero, pero pues, este, es como que así, ¿no? Un plus más, algo que puedes tener ahí, como tú destacado ahí, amigo. Definitivamente, por lo menos en el mundo del diseño gráfico, el talento, el impulso, las ganas que tú tengas de meterle, tu conocimiento, tu propio research, ¿verdad? aporta mucho más que, que un certificado, o un título, eh, pero, alguien me dijo, esto hace un tiempo atrás, ahora mismo, no recuerdo qué persona fue, eh, pero me dijo algo así, donde, se muda de país, se mueve, y de repente, para conseguir la visa, o para conseguir, poder trabajar en un lugar, si de repente, tus estudios, son, de, farmacia, por decirlo así, y el lugar donde vas a trabajar, vas a trabajar de diseño gráfico, pues, se te hace muy difícil, conseguir quedarte allí, cuando no hay una relación, entre tu título, y lo que estás trabajando, así que, aunque sí es cierto, que el título es, como tú dices, esta pequeña, esta pequeña, plus, en tu carrera, si de repente, quieres mudarte de país, trabajar en otro lugar, y no tienes título, esto pequeño, se convierte en esto, porque ahora, no puedes trabajar, si no tienes un título, y de nada, te sirve tener un título, de diseñador gráfico, por ejemplo, si cuando te mudas, vas a ser community manager, o vas a estudiar otra cosa, eso se convierte, como en ese, ese spa de doble filo, en donde, depende, ¿verdad?, cómo tú quieres mover tu futuro, y las cosas que tú quieres hacer, pues, definitivamente, va a influir, en el peso que tienes, en tu carrera. Sí, mira, por ejemplo, si yo no lo sabía, de, de mudarse a otros países, el título, pero, si tú lo dices así, pues, ahí sí, sería algo esencial, pero, como te digo, yo cuando me gradué, voy a llorar, porque, como te digo, tantas veces se pensó, en dejar la carrera, sobre todo, cuando me saturaba, o, o perdí oportunidades, se podría decir, en cuanto a clientes, en cuanto a, no sé, seguir, progresar más rápido, pero, pues, un amigo me dijo, no sé mucho, que eso sí, me marcó bastante, que, despacio, no te apresures, tú todavía eres muy joven, todavía, me dijo, ¿no? Eres un pibito, eres un nero, o sea, no te como es el mundo, está súper bien, o sea, está súper bien, con lo que estás haciendo, lo que has logrado, lo que, créeme, vas bien, o sea, no hay que, no hay, o sea, si le metes mucha gasolina de cantazo, te quedas sin gasolina, y te explotas, esto es un maratón, esto no es un sprint, como quien dice, así que, ¿cómo es? Slow and steady, win the race, o sea, si tú tranquilo, vas a llegar, así que, tú tranquilo, pero, me interesa un poco saber, por qué has pensado dejar la carrera, cuáles han sido, esos eventos, o esos momentos, en donde tú has dicho, o sea, donde la excepción, ha sido tanta, como para, querer dejarla, antes, había sido, porque era presencial, las clases, y la distancia, pues, yo, por ejemplo, antes estudiaba, tres horas, donde yo vivo, yo salí de mi casa, a las, sí, a las seis de la mañana, y mis clases, se recuerdo que empezaban tarde, empezaban a las nueve de la mañana, y ya, pues, salía de acá a las seis, llegaba ahí a las nueve, y, volví a mi casa, llegaba para las cinco de la tarde, ok, o cuatro de la tarde, así, el carro volaba, y a esa hora, me ponía a almorzar, en mi casa, mis clases eran de siete, a doce y media, o a una, ponte, era torno de mañana antes, y pues, este, al inicio, todo chévere, me gustaba, me adaptaba, pero luego, empecé a sentirme cansado, llega a mi casa, uno lo que quiere, de un largo día de trabajo, es descansar, bueno, de estudiar, ¿no? Pero tenía que estar ahí, haciendo mis trabajos, mis logos, y como es un, es un, tú estudias, de lo que yo estudio, de lo que trabajo, tienen algo en común, y es que, consumen el cerebro, si yo tal vez, trabajara en algo físico, o estudiar en algo físico, y trabajar en algo mental, creo que, se balancearía bien ahí, el desgaste, pero, es como que, estoy trabajando, por ejemplo, ahora estudio turronoche, yo estoy trabajando, todo el día, estoy haciendo mi logos, y tal, y yo termino, y antes de que inicie mis clases, ya lo que yo quiero es, ya no ver una computadora, yo quiero descansar, pero luego tengo que estar, concentrado en mis clases, tengo que, y no solo ello, sino que a veces, cuando tengo trabajo, me pongo el monitor al segundo, al otro lado de la clase, y sigo haciendo mis comisiones, joder, ok, y termino mis clases a las diez y media, y tengo que seguir haciendo mi trabajo, y así antes a veces, antes, sí tenía más energía, antes me podía quedar hasta las dos de la mañana, todo fresco, pero, ahora sí me cuesta, ahora sí, a las doce y tal, ya, y te tengo, te tengo mal, te tengo malas noticias, se va a poner peor, si, si, si crees que estás cansado ahora, deja que llegue a los treinta flacos, o sea, esto no, no, no va así, va así, así que, por eso, por eso, vuelvo a mencionarte, suavecito, tranquilo, o sea, es, es, suena, suena la dilla, y suena como repetitivo, y uno quizás lo ha escuchado mil veces, pero, es un balance, es encontrar algo, que puedas hacer, por mucho tiempo, no algo que puedas hacer momentáneamente, ¿por qué? porque uno se cansa, uno se explota, este, te quemas mentalmente, y lo peor es eso, que llegas a, al momento en donde dice, ya no quiero más esta carrera, ya no quiero más hacer esto, y no es que no quieras hacerlo, es que estás tan saturado de lo mismo, tan cansado, que lo que tu cerebro, lo que te está pidiendo es un break, te está diciendo, César, stop, y como te digo, pues mucho poca, solo nosotros entendemos, de lo que, de lo que de verdad cuesta este trabajo, porque como te digo, es un trabajo mental, ¿no? Pero, lo que sí, lo peor es a veces ver a otras personas, que dicen, ah, estás todo el día sentado en tu computadora, lo ven algo así, o estás solo, dicen, mira, yo estoy trabajando, este, madrugada, haciendo esto, voy a trabajar tal, tal, tú solo estás en tu casa sentado, pero, o sea, es cierto que es una ventaja, pero, mentalmente, como te digo, no desconectas nunca, tú cuando tienes un horario de trabajo, no sé, una empresa, o sea, algo que no esté relacionado al diseño, ¿no? Terminas tus ocho horas, llegas a tu casa, y ya no sigues trabajando, en cambio nosotros, yo, yo puedo estar yendo a estudiar, yo puedo estar en el colegio, en el instituto, este, yo puedo estar, este, paseando, descansando de vacaciones, pero mi cabeza sigue ahí, yo tengo que seguir respondiendo a clientes, tengo que seguir viendo qué cosas subir, si me des, ausento una semana, ponte, yo tengo que ir pensando, con qué excusa, voy a volver, para que, y como te digo, yo uso muchas redes, yo uso, por ejemplo, yo uso, Behance, Twitter, este, Facebook, uso también, este, bueno, TikTok, también estoy creando contenido, y es como, Twitch, ya no, porque ya no hago directos mucho, pero, o sea, nunca desconectas, no, es, es raro, estar, este, por decirlo así, yo termino, no tengo, no tengo horario de descanso, por decirlo, en cuanto mentalmente, y pues eso es, pasa, pasa, pasa mucho, a mí me pasa igual, y, pues, es un trabajo pesadito, sí, sí, es pesado, y el problema es que, que cuando se trata de cansancio, o de no dormir, esas horas no te las devuelve nadie, y el problema es, eso mismo que tú dices, al principio piensas que puedes, porque de repente te caes hasta las 2, 3 de la mañana, y no pasa nada, pero empieza a convertirse en una rutina, y empiezas a desgastarte, empiezas a no dormir bien, tener insomnio, levantarte mal por la mañana, te cambian los ánimos, al cambiarte los ánimos, te cambian los pensamientos, obviamente yo, todo este tema de la depresión, lo toco con pinzas, porque creo que, en el siglo XXI, hay mucha gente hablando de depresión, que no sabe lo que es depresión, pero eso son, eso es una cajita Pandora, aparte, que no vamos a tocar, este, pero, pero hay realidad en eso, o sea, tú estar cansado, no estar en tus facultades bien, ayuda a no pensar bien, ayuda a no querer hacer las cosas bien, ayuda a levantarte por la mañana, sin ánimos, desganado, y con ganas de no hacer nada, so, a la final se convierte en una bola de nieve, que va cogiendo fuerza, que, que puede ser muy destructiva, así que lo mejor es siempre, tratar de hacer, tener una vida balanceada, sí, sí, y suena gracioso, porque todo el que me conoce, sabe que yo no tengo una vida balanceada, yo tampoco, tengo que, tengo que mi propio consejo cogerlo, pero, sí, sí, a la final, tómalo de mí, que te, te llevo varios añitos, te conviene full, o sea, tú no quieres llegar a eso, no, sí, como veo, no, este, hay el trato, no, siempre hay oportunidades que hay de salir, de desconectar, ir con amigos, o hacer algún deporte, yo trato de aprovecharlas, porque, como te digo, es raro salir de acá de mi, salir, por decirlo así, y no, y no vienen para atrás, yo lo, yo lo comparo mucho con, a mí me llegó a esta epifanía, hace como, como un año atrás, más o menos, y fue un momento, en donde tenía tantas, y tantas, y tantas, y tantas cosas, que, que me ahogué, o sea, me, me, me fui, me, tocaste fondo, o no, sí, sí, y el problema de eso es, lo, lo que te voy a continuar, o sea, lo que te voy a contar, yo lo comparo con, meterte a la playa, y empezar a nadar, 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 duro, 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 bien duro, llega un momento, que tú estás cansado, y dices, voy a dar el máximo, y sigues nadando, y sigues nadando, y sigues nadando, y cuando empiezas a desesperarte, como que, ya no puedo más, se te olvida que tienes que regresar para atrás, y ya no tienes fuerza para regresar para atrás, estás en el medio del océano, explotado, sin, cansado, ¿qué es lo que haces? Te ahogas, sí, sí, y eso fue lo que a mí me pasó hace un año atrás, que cuando dije, mano, ya no puedo más, necesito descansar, se me olvidó, es que no has echado para atrás todavía, todavía te falta un montón más, y, me dio una, una explosión de esta, fatal, y me tomó como una o dos semanas, volver a calibrarme, así que, siempre recomiendo, traten de encontrar su ceiling, su techo, lo que ustedes pueden hacer máximo, y si tu techo está aquí, no juegues con él, quédate un poquito más abajo, porque, llegar ahí arriba, no, no puedo. Sí, yo que soy joven, yo a veces me la juego adiós, yo tengo actividades personales, que diría yo durante el día, que no está relacionado al diseño, y tampoco a, mis clases, ¿no? en los estudios, y digo, ya durante el día lo hago, y durante la noche, trabajo, pero, ¿en qué momento descansas, pues la cosa? Si durante el día estás haciendo una cosa, y durante la noche, o sea, yo que me suelo cansar, no imagino, pues, cómo será una persona, pues, mejor, mucho más, mucho más, por decirlo, sino de 20, un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, aquí vamos a sacar un clip, un viejo aquí, y así, pues, este, no, no imagino, pues, cómo, cómo será, pues, yo me canso ahorita, no, no, como tú dices, no, no hay que jugar, pues, mostradamente, pues, vale bastante, luego, cuando estemos, hundidos, pues, ya va a ser difícil salir, sí, sí, y el problema, el problema de cuando te hundes, utilizando esa misma metáfora, es, no solo que te hundes, mental y emocionalmente, muchas veces, te hundes para siempre, en el sentido de, ya no quiero hacer esto más, o sea, ya por lo que te apasionaba, lo que te gustaba, tu drive, se convierte en, ya no quiero hacer más diseño, ya no quiero hacer más logos, ya no quiero diseñar más, me sabe tan malo esa experiencia, que, y, que la perdiste, y a la final, sí, es culpa tuya, que no le pusiste el freno, cuando solo tuviste que haber puesto, ajá, justo eso es lo que me pasó con la carrera, porque yo, y hasta llegué a subir un tweet diciendo, la carrera de diseño gráfico, se encargó de matar mi pasión, por el diseño gráfico, o sea, irónicamente, porque, este, era que las tareas, que a veces, que dejaban, o era que a veces, el profesor decía, vamos a hacer un logo, ya, tienen media hora, una hora, y, yo pues, este, hacía mi logo, ¿no? Tal vez siguiendo a mi estilo, o no sé, y decía, no, ese logo está mal, cero, y, divino un compañero, hacía su logo, 20, y, en ese momento, yo dije, en ese momento, me marcó demasiado, porque me puse a pensar, tanto es así, lo que te dice un profesor, que, si tú no eres una persona fuerte, en sentido de, no sé cómo se podría decir, pero, yo me puse a pensar, oye, soy bueno haciendo logos, oye, este, y cuando, ya quería hacer mi propuesta, para un cliente de verdad, y quería enviarle, y estaba con miedo, y si no le gusta, porque un profesor, ya había rechazado una propuesta, a un logo, y es como que, como todo eso, fue como que, me desmotivaba, o, veía que en Perú, tal vez, no sé, o estaré equivocado yo, como que, les atraía más, lo que son los logos, ya llamativos, o, no sé, más, con más, este, objetos, feo, dilo, logo feo, logo feo, logo, que si con brillito, y que si con, y yo decía, no sé, me ponía a pensar, ¿sería bueno en mi trabajo? ¿esto estoy haciéndolo bien? y te pone, pues, te choca, bueno, personalmente, porque no tengo una carácter, tampoco así, uno te estima, no sé si podría decir así, bien sólida, pero sí, te choca. Pasa, pasa, o sea, el, es sorpresivo, la, el poder que tiene un profesor, un maestro, sobre un estudiante, o sea, desde chiquito, desde elemental, secundaria, superior, hasta que llegas a la universidad, o sea, las palabras de un profesor, hacen o deshacen, a un estudiante, o a una futura estrella, o sea, tú no sabes la cantidad de personas que yo conozco, que, la gasolina, la energía, el drive que tenían para seguir para adelante, fue una frase que le dijo un profesor, que quizás fue positiva, y eso lo ayudó, o quizás su carácter es como más, más como de venganza, más parecido al mío, en donde el profesor te dice, ah, tú no sirves, que, ¿qué? ¿que yo no, ¿qué? yo te voy a probar a ti quien no sirve, y eso fue lo que te dio gasolina, o sea, no sabemos, todos tenemos personalidades diferentes, pero esa misma frase que a mí me sirvió de gasolina, to prove you wrong, es la frase que quizás si a ti te la da, te la dice, o se la dice otra persona, es la frase que te derrumba, y te da miedo, y te quiere quitar, y es como que, yo no sirvo, o sea, de repente, sí, las palabras de un maestro, de un mentor, de alguien que se supone que, que está ahí para educarte, para guiarte, tienen su peso, sí, sí, y yo por ejemplo, cuando, yo no les mostraré a mis compañeros mi portafolio, yo no les mostraré, oye, tengo experiencia en esto, o tengo mi, todos hablanos, chicos, este, ¿cuántos ya han estado en una agencia, chicos? ¿cuántos conocen Instagram, viejas? ¿cuántos conocen a Marco Creativo? Yo, calladito, solo estaba atento en aprender, y así, pero pues, este, es, así como tenía profesores que eran así duros, ¿no? Duros, y uno, no tanto duros, sino lo que veo que sería bacán en los profesores, es que te alienten, o sea, eso es lo que no veo mucho, o sea, solo te enseñan, pero, el que te alienten, así como un coach, se podría decir, Que te diga, oye, si es tu buen trabajo, puedes hacerlo mejor, y, o sea, que te, que te aliente, pues, a que rompas tus, tus metas, a que puedas lograr todo lo que te propongas, pero, yo sentía como que, hacían mi trabajo, todo esto, y quedaba ahí nomás, no, 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 no llegaba más, pero igual he tenido profesores que, pues, se pasaban, a veces, cuando subía mis TikToks, nos recomendaban a ellos, y decían, oye, wow, este, o sea, mi podcast, yo también hice un pequeño, un episodio de podcast, así en Spotify, de 20 minutos, oye, está muy bueno, voy a compartirlo en grupos de, con otros profesores, y decía, ok, esos, esos pequeños detalles, son los que te animan mucho a seguir, pero, pues, como te digo, hay profesores que tienen miedo, disculpa, que, no sé, a decir, oye, tú eres un buen alumno, incluso puedes, tienes más experiencia, tienes más talento que yo en esto, y sigas, sí, pero, es raro que un profesor te diga eso, todos los profesores que tienen miedo, mostrarse inferiores, o no sé. Es muy raro, y es, y es más raro aún, cuando tú sabes, que de repente, el conocimiento, muchas veces, viene de ambos, de ambos lados, o sea, obviamente, el profesor está ahí para enseñarte, pero, mientras va pasando el tiempo, y mientras van pasando las circunstancias, van a ver muchas veces, que el estudiante, le va a enseñar también al profesor, o sea, a mí, tú no me puedes quitar, que un profesor, de más de 40 años, no sepa, de TikTok, y toda una generación de estudiantes, sí saben, así que, ¿quién le enseña a quién, en qué sentido, entiendes? O sea, ese feedback de conocimiento, siempre es como un ciclo, que debería, que debería correr. Sí, sí, eso es lo que me gustaría, Pero, sí, en parte, yo no veía mucho eso, yo veía como que, todos hacíamos nuestro trabajo, y tal, y, pues, ahí, quedaba ahí nada más, ¿no? Pero yo sí, soy una persona que, no sé si se podría decir de, no soy tanto de carácter, no sé si sigo luchando por ser una persona que, por si no me afecte mucho los comentarios, ajá, ajá, pero, pues, este, como te digo, pues, es algo, es algo que todos tenemos que esforzarnos en, que si una persona te dice algo negativo de ti, o tu trabajo, o tu carrera, o lo que sea, pues, tienes que, aceptar lo que te dijo, pero, pues, no dejar que te afecte, ¿no? No dejar que te ponga en duda de lo que haces. Y tienes que tener la capacidad de coger esa información, y, y desmembrarla de cierta manera de decir, ok, esto fue lo que me dijo subjetivamente, objetivamente, ahora se me olvida cuál es, ¿cuál tiene razón? O sea, ¿esto es cierto? Sí, ok, ponlo en esta esquinita, ¿esto es cierto? No, ¿esto es cierto? No, ¿esto es cierto? Sí, ok, de estas dos puntos que son ciertos, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer algo para, verdad, para hacer un mejor yo, un mejor diseño, un mejor lo que sea? Y de repente cogerlo para crecer, o sea, coger la crítica, y constructivamente utilizarla a tu favor, y no que se convierta en, ay, yo no sirvo, yo no sé, eh, me voy a quitar, ¿entiendes? Sí, sí, hijo. También creo que depende mucho del profesor, un poquito para, para ser defensor aquí del diablo, y defender a los profesores, tú eres estudiante una sola vez, y una sola vez significa, depende de la carrera, cuatro o cinco años, un profesor llega siendo profesor, veinte, treinta años, o de repente, ya está cansado de ver la misma mierda todo el tiempo, o sea, también es entendible que no todos tengan esa, ese brillo en los ojos de, oh my God, quiero enseñar, quiero que mis estudiantes sean los mejores del mundo, después de treinta, treinta y cinco años de estudiantes, porque no es por nada, los estudiantes también son mierda, o sea, también hay estudiantes muy malos que no aprenden, que no quieren aprender, que no les interesa, o de repente después de treinta y cinco años de estudiantes fatales, a ti también se te fue el brillo, también se te fueron las ganas de enseñarles, otro más que viene con la mismo cuento, de que va a ser el mejor del mundo, ¿entiendes? como que, so, ponerlos los dos en perspectiva, también creo que ayuda. No, sí, en esa parte, como te digo, tampoco es que critique o diga, ¿no? Pero, o sea, en sí yo entiendo, ¿no? En ambas partes igual, que se entiende que a veces el profesor es, tenga por decirlo así, esa percepción con los años y tal, pero pues, como te digo, ¿no? si sería, o no sé, ¿no? Yo mi meta, como te digo, en el futuro, no sé si profesor, pero yo igual sé que si soy profesor, me voy a cansar igual, pues, así que, este, igual, ¿no? Como digo, pero siempre voy a esforzarme, pues, este, de ayudar, de hacer lo posible por ayudar y tal, pues, ¿no? Sí, porque yo sé, pues, ¿no? A mí me gustaría enseñar en algún momento, no sé cuándo ni qué materia, pero creo que a mí me gusta mucho el diseño gráfico, me gustan los posters, me gustan los logos, me gusta mucho, me gusta la tipografía, o sea, me gusta de repente, yo veo como que estas exposiciones que hacen de, de posters o de, ¿verdad? De arte en las paredes, que de repente imprimen y son pedazos gráficos que, que están muy geniales, de repente me los imagino como que, que genial sería de repente llenar una pared completa, pero no es mi trabajo, son mis estudiantes, porque tus estudiantes de cierta manera son un, un reflejo de lo que tú les enseñas, o en cada uno de sus proyectos hay un poquito de ti, porque tú estás guiándolo, o sea, de repente, ese sueño de tener una pared llena de trabajo gráfico, de tus estudiantes en una crítica, que es verdad, no conozco el mundo del diseño gráfico en las universidades, porque vengo de arquitectura, vengo de, de otras ramas, pero en arquitectura hace mucho lo que llaman pinup, que es que coges, coges literalmente dos pins en un board, y pegas tu papel para recibir crítica, y entonces el profesor le dice, mira, esto está bien, esto está mal, deberías arreglar esto, de repente todos los compañeros tuyos están viendo la misma crítica, o todos aprenden de lo mismo, pueden ver qué cosas hiciste tú, que yo de repente puedo mejorar, ellos mismos, dependiendo del profesor, pueden darte crítica a ti para que tú mejores, o se convierte como en, como en una nube de conocimiento muy interesante, y de repente llevar esa metodología de enseñanza, a diseño gráfico, creo que puede ser bastante cool, o en algún momento, no sé cuándo lo voy a hacer, pero en algún momento creo que estaría muy chévere. No, sí, sí, o sea, suena bien, y como tú dices, no, a mí también personalmente me asilusiono, pero no ser un profesor de teoría, sino un profesor, no, de práctica, yo quiero, de práctica, eso, el primer día, olvídate de definición de punto, coma, espacio, patrón, aquí el primer día, abrata ilustrero, vamos a trabajar, o sea, desde el día uno. Básicamente, todos crearse su portafolio, en mi hija, estaré a uno, considero el destacado, tiempo, dos semanas. De aquí a qué, de aquí a que se acabe el mes, todos van a tener un portafolio en Behance, el que tenga destacado, saca todo el resto de B para abajo. Sí, sí, es que sí, cosas así, o sea, yo me imagino una clase así, un profesor que me venga, oye, oye, quiero, la tarea de hoy va a ser esto, o sea, no solo te dice qué hagas, sino te va a decir las herramientas, y tú ya vas a ver cómo lo haces, pues, o sea, sería chévere, sería chévere. No es por nada, pero está cool, ¿sabes? ¿Quiere A? Un destacado en Behance, el que no, por el mejor, por el mejor proyecto que tenga, tiene B, alta, pero B. O tarea de otro, conseguir un cliente en Twitter, ya está, Uh, buenísima, buenísima, sí, 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 cliente en Twitter. Estamos montando aquí una clase, imaginándola, está chévere, me gusta. Ojalá, ojalá algún día posee, ojalá algún día. César, te quiero preguntar, no me quiero ir sin antes hacerte una pregunta, que creo que es importante en este mundo de diseño, de logo, y de creatividad, o de originalidad. Hoy día, yo soy más creyente de que todo está creado, o sea, cosas originales son muy pocas, son muy pocas las veces que sale un Facebook por primera vez y es una revolución, son muy pocas las veces que sale el iPhone y de repente revoluciona una industria. ¿A qué voy con esto? Si de repente yo tengo una idea y la quiero hacer en un logo, hay un 99% de probabilidad que esa idea ya la hayan usado anteriormente. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál es tu proceso para crear logos? ¿Tú buscas inspiración? ¿Haces un mapeo de palabras? O sea, ¿cómo? Llevame un poquito de la mano de cómo tú haces para generar tus logos. A ver, resumiéndolo, brief, primero envío un formulario a un cliente, lo rellena, saco ciertas partes del formulario, y creo otro brief, pero ya con palabras o cosas importantes después, ¿no? Y una vez tengo ello, me pongo a investigar, ¿no? Competencia, colores y todo ello. Y hago mood board, ¿no? Luego, agarro, por ejemplo, si una idea podría ser, ¿no? Ser un logo de una paloma y la inicial de la marca, que es la R, por ejemplo. Me pongo a buscar logos de palomas, ilustraciones, fotos de palomas, los reúno en un mood board, y luego de eso, pues, o sea, esos son logos de diferentes formas, o sea, pueden ser logos lujosos, clásicos, diferentes estilos. Luego busco logos del sector. Si el sector es una empresa de transporte, por ejemplo, busco logos de transporte con ese mismo concepto, ¿no? Por decirlo así. Y así, voy buscando muchas ideas y cierto que muchos creen que tener eso ahí como que te limita, porque solo creas algo teniendo en cuenta ello, pero yo lo utilizo mucho sobre todo porque mi meta al tener todas esas referencias ahí es que el resultado sea diferente a las referencias que tengo. En cambio, si no tengo referencias, ¿cómo sabré yo que lo que estoy haciendo se parece o no a otro logo? Y bueno, básicamente yo, ¿no? Me pongo a hacer mis bocetos, tal, termino, me pongo a buscar en Yandex, Shooterstock, Google Imágenes, así imágenes similares y busco, ¿no? Si hay un logo similar y tal, pero pues, como tú has dicho, siempre hay logos que son idénticos y pues trato de evitarlos, ¿no? Trato de crear logos que... Y eso que mis logos son muy sencillos, pero aún así ver la forma de, no sé, detalles o modificar ciertas partes para que ya se vea un logo más auténtico, pues no. Es cierto que pues va a ser difícil hacer un logo original. Yo no creo que haya logos originales, porque los logos originales tienen muchos detalles y un logo con muchos detalles, si es que no funciona en ese sector, pues no funciona, pues. mientras más simple menos detalle y mientras menos detalle más posibilidad de que ya alguien lo haya hecho porque tiene menos detalle. Así es, por eso es que diseñar un logo sencillo es muy complicado, o sea, no todos pueden, por decirlo así, pueden hacer como que ya, me voy a hacer un logo de esto y ya. Y lo más fácil se vuelve lo más difícil. Por ejemplo, te digo, haz un logo de una R, facilito, pero ahora haz que tu R no se parezca a un montón de R es que hay en internet. Exacto, exacto. Ahora, o, por ejemplo, pero si te digo, haz un logo de una I, oye, una I es una palabra muy sencilla, muy, es una I y un palo nada más, y tú buscas referencias en internet y no hay muchos logos de la letra I porque es una letra difícil. Igual, chamba, porque tienes que hacer un, no sé cómo sea, tienes que hacer, este, ver la forma de que se enseñó. De las letras, yo creo que la letra más difícil para mí es la S. La S. La S es el diablo. Yo hace poco hizo un proyecto. Wow, que mucho dolor de cabeza me ha dado la S. Mira, te quiero comentar, tú conoces el reto 36 Days of Types, ¿no? Sí, sí. Ya, yo me animé a participar, te voy a compartir pantalla, así para, como último detalle, y, pues, ¿con qué meta? Pues con que lo publique la página de 36 Days of Types, pero no se consiguió. Pero mira lo que hice, bueno, voy a abrir mi historia, mejor, acá sale el proceso. Pero básicamente mi reto fue este, diseñar una letra por día, pero, en directo, y con un cronómetro de una hora, mientras yo hablaba con el chat, mientras, y básicamente era ese. ¿Y qué prueba tenía de que tenía que terminarlo en ese momento? Pues porque, estaba el chat ahí, y tú sabes que el chat, este, es cierto que, pues, sí, 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 pero mira, mira, estoy a compartir Spitzar, solo dura un momento de un minuto, mira, por ejemplo, este letra E, puse mi cronómetro aquí, buscar referencias, bocetar, y, me ayudó mucho esto, porque, pues, a ser más rápido, conceptualizar, mira, por ejemplo, aquí agarraba formas de logos que existen, pero, ves que agarré ese símbolo como idea, pero, igual terminé creando otra cosa, mira, voy a seguir viendo el resultado, como tipo un piano, mira, ahí puedes ver el proceso, pero, básicamente, el video duró un minuto, porque el speed address del video es una hora, pero, o sea, básicamente estaba en directo, platicando, todo. Ajá, ¿sabes qué sería interesante hacer como contenido? Utilizando ese mismo, por ejemplo, estaría chévere como que tener un timeline, porque uno empieza a diseñar y sigue modificando, 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 o sea, estaría chévere tener un timeline de como que empezó aquí y tuvo esta variación, esta variación, esta variación, esta variación, esta variación, hasta que llegue al final y tuve como que todo ese proceso de un lado hacia el otro, estaría también chévere verlo. Sí, sí, y mira, este fue el resultado, no sé si ya está bien ese proyecto. A ver. ¿Qué te parece? Ok. Búscala acá, búscala acá. La S ve espectacular. Esta es la K, La K no me gusta tanto. Esto me gusta mucho. Esa me gusta, esa me gusta, la verde me gusta, la Q queda espectacular. La Q está bien bonita. la S también. La S también. Sí, 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 sí. O sea, me sirve mucho para... Esa también me gusta mucho. La, deja ver, dale para arriba. La negra, eso es la Y. Ajá. Brutal. Sí, sí, y es lo bonito del diseño porque son, muchas veces son hasta solo cuatro, cinco formas, pero lograr hacer algo auténtico porque yo antes de publicar esto, aunque no fueran logos de clientes, yo lo buscaba en Google igual porque no quería problemas pues con otros diseñadores, decía. Claro. Pero, pues, el, igual tengo proyectos, mira, como estos de acá. Son logos muy sencillos, pero, ves como que se pueden lograr muchas cosas. Para mí esos son los mejores, uh, la B me gusta, está bonita. Este, para mí esos son los mejores, el logo más sencillo que lleve el mejor mensaje. Esa es la meta. Sí, sí, y mis logos siempre tienen conceptos. Siempre son muy conceptuales porque, bueno, rápido nada más para que se encuentre así, para que entienda más o menos, o sea, lo que yo pienso que en el que me destaco de mi trabajo es porque, mira, esto de acá no es concepto, letra D, letra S, combinación, hexágono, horizonte, amanecer, el rostro de un chico, car, el carrito de compras, círculos de la letra I que saqué, la letra M, la letra D, esto que simula un movimiento, una llanta, por decirlo así, ¿no? Y el cliente me pide que también tenga algo puntiado. O sea, son diseños que son conceptuales, normalmente tienen tres conceptos, pero, esa es la magia, ¿no? Esa es la magia del diseño de los, y ahí sí, pues considero, no creo que tenga un talento en cuanto a síntesis, pero, pues igual, este, es bonito, o sea, a mí me enamoró mucho el diseño de logos por ello, pues porque, es que una forma de representar esas cosas, con tres, cuatro formas, es algo fácil que muchos lo pueden ver, pero pues, no cualquiera puede hacerlo. no cualquiera lo puede hacer y es impactante, es un cantante, ¿sabes? Un buen logo lleva ese mensaje de wow, como que anda, te detiene el scroll, te detiene para pensar, lo ve, es estético, tiene muchas cosas interesantes. Sí, sí, yo mi logo lo resumo, logos que son bonitos, o sea, que tú puedes verlo, te gustan mucho, son bonitos, son funcionales, son conceptuales, o sea, que tienen un buen concepto, y, ¿qué más? Pues, ¿qué más podría ser? Y ya yo, pues, que hace que un logo, hay buenos logos con conceptos, pero son un poquito feos, un poquito, pero pues, yo creo que lo que le diferencia mucho, creo que, creo que, el tanto es la palabra, memorable, que se te quede, ahí está, sí, 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 o sea, siento que con mis logos creo varios nikes, por decirlo así, porque yo veo marcas que les he hecho un logo y no lo cambian, no lo cambian para nada, y se quedan años ahí, se hacen muy icónicos, y es como que, wow, pues, un cambio, a mí me vienen clientes, oye, mi logo quiero cambiarlo, porque, o sea, siento que, no sé, no sé cómo, pero tú cuando tú ves un logo, tú dices, ay, este logo es icónico, por ejemplo, yo veo el logo que yo tengo ahora, y digo, este logo no lo voy a cambiar nunca, porque, puede ser que no tenga concepto, puede ser que no tenga, este, mucho, mucha magia, pero es icónico, o sea, yo veo mi logo, R, pero, pa, icónico, pero pues, este, da justo en el grano, y yo, ahora mismo, pasé, yo cuando empecé, empecé con, con el nombre de mi negocio, que, se llama Barquito de Apple, empecé subiendo un montón de, de trabajo, verdad, de diseño gráfico, luego cambié en redes sociales, a marca personal, y ahora pues, me consigues como Kishbae, y en algún momento, me tocará, ver si de repente, es una K, o es un KB, o es un yo no sé qué, algo que me represente a mí, así que, si en algún momento, te escribo por ahí, mira, Racek, ayúdame con esto, pues, pues ya sabes, que tienes mi, mi stamp of approval, sí, sí, estaría genial, como te digo, no siempre, eso, eso es lo bueno, que un logo sea icónico, porque todos los clientes me vienen, con referencia, quiero un logo, y me van a referencia, quiero que sea como el de Apple y Nike, icónico. Y tú, no hay, no pressure, claro que sí, vamos así, dos logos súper memorables, icónicos del mundo, y tú quieres que sea igual que ellos, sure. Sí, lo tomo como retos muy buenos, porque, es que, difícil, muchas marcas, en sí, son icónicas, por lo que es la marca, en sí, pero, claro, los clientes piensan que pues, lo que representa, mucho hasta sin querer, aquí a futuro, un cine muy bien, en varios diseños, y tal, y pues, eso es lo bueno, tengo esa suerte, por decirlo así. súper, 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 César, esto ha estado súper genial, yo la he pasado súper bien, gracias por tu tiempo, gracias por hablarnos, gracias por contarnos toda esa historia, gracias por los trucos de Behance, esto ha estado muy, 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 muy genial, algunas palabritas que tengas finales, algún tema que tú entiendas que no se tocó, que te gustaría tocar al final, a ver, este, bueno, como digo, mi misión así, por decirlo así, siempre dejar mi, mi aporte, ¿no? así, y pues, este, quiero dejar como que un comentario, sobre todo, siempre me dirijo más a los jóvenes, más a los, y a decirles que, o sea, los que están empezando, que no tengan miedo de empezar, de, de que no tengan miedo a las críticas, que le van a llegar, y que pues, tienen que seguir, o sea, no, yo por, muchas veces, por tener miedo a una crítica, por tener miedo a lo que dirán, he perdido oportunidades, así que tú, si quieres subir TikToks, sube TikToks, si quieres hacer esto, haz esto, este, disfruta, frase conocida, ¿no? este, disfruta el proceso, confía en el proceso, y pues, ello, ¿no? Siempre, no, por más mal que estés pasando, siempre, a ver, siempre las cosas van a mejorar, yo soy una persona que me ha pasado muchas cosas, mi computadora se formateó, perdí todos mis logos, trabajo en mi instituto, tuve que rehacer, nuevamente, más de, 100 logos, y, o sea, básicamente, pero todo, al final, tú vas a, como ahora te cuento, tú te sientas y dices, valió la pena, valió la pena, todo la sufría, así que siga, y que, si hay una persona que está empezando, bueno, sea joven, mayor, o, pero, no tengas miedo, o sea, la edad, es su excusa, nada más, no es excusa, la edad, tú puedes tener tus 20 años y empezar como el señor, puedes tener 30, 40, tú puedes empezar, la cosa es que, pues, no tengas miedo, como te digo, al que dirán, y eso, ese es mi mensaje que podría dar, por decirlo así. César Flores, señoras y señores, si llegaron hasta este momento, suscríbanse, denle like, ayuda un montón, las redes sociales y toda la información de César va a estar por aquí abajo, o en la descripción, pueden escribirle por Behance, pueden escribirle por Twitter, estamos activos en Twitter, síganme en Twitter, empecé a promover Twitter, así que síganme por allá, voy a estar enviándote mensajes para esos grupos, a ver si me uno y empiezo a hablar por allí también, así que, sorry, pensé que ibas a decir algo, así que, así que nada, César, gracias por todo, a ti amigo, ha sido un capítulo espectacular, así que, nada, seguimos hablando y nos vemos por ahí. Listo amigo, gracias a ti, y como te dije nuevamente así, afuera de cámaras, o sea, sigas y tal vez ahora, no llegue demasiada gente, pero va a llegar, va a llegar, yo he visto proyectos que empezaron así, pero luego ya han pegado el boom, así que esa parte te digo, que pues sigas ahí, haciendo, y sigas, y sin rendirte bien, ahí está, sin rendirse, sin rendirse, dale, nos vemos, chao, listo, no los vemos. No nos vemos. No nomamos. sí,